Hola, bienvenidos a todos a esta Open Class, este desayuno de trabajo que hemos organizado en la Universidad Internacional de La Rioja. Tenemos el placer de contar con una amplia representación del sector logístico aquí en España. Este desayuno de trabajo lo va a dinamizar José Luis Morato y José Luis te voy a dejar ya ti el turno para que presentes a los participantes. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y muchísimas gracias a todos los asistentes a este desayuno de trabajo. Comenzamos. Muy bien, muchas gracias Begoña. Daros la bienvenida a todos los que nos estáis viendo y a aquellos que os vayáis a ir incorporando durante la sesión. La idea es tratar cómo realmente se está en este momento transformando la cadena de suministro y especialmente en el área del transporte a través de la aplicación de la inteligencia artificial y del Big Data. Con nosotros hoy tenemos ocho invitados a los que voy a ir dando paso y en esta primera parte que se vayan presentando y sobre todo qué están haciendo en su organización o en su empresa y después entraremos ya al debate de la gestión de la información. Entonces, empezando por mi derecha, tenemos a Javier Reiner, que es el director de área de organización industrial y electrónica, SID, de UNIT, que es la Universidad de Rioja donde estamos y quien realmente está desarrollando este desayuno. Javier. Gracias por la presentación. Realmente el mérito es de estudios avanzados de Begoña, o sea, no es del área en concreto. En cualquier caso, este tipo de iniciativas son fantásticas. Como bien decía, mi nombre es Javier Reiner. Yo soy doctor en robótica, ingeniero industrial y actualmente director del área de organización industrial y electrónica. La Universidad Internacional de La Rioja se caracteriza fundamentalmente por nuestra formación 100% online o a distancia, como la quieran llamar. Y, fijaros, dentro del título de Inteligencia Artificial y Big Data en el sector logístico, bueno, pues dentro del área podemos presumir casi de tener un máster en logística, un máster en Inteligencia Artificial que lo pondremos en marcha próximamente y otro máster de Big Data. Con lo cual, nuestra inquietud al respecto es total. En ese sentido, bueno, pues encantado de estar aquí. Muy bien. Siguiendo el orden, tenemos también con nosotros a Francisco Aranda, secretario general de UNO. Bienvenido, Francisco. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a la Universidad por invitar a UNO. UNO es la Organización Empresarial de Logística y Transporte, que agrupa a los operadores, tanto nacionales como multinacionales, que operan en nuestro país. Estamos ahora, afortunadamente, de moda, porque la logística se ha convertido en el nuevo motor de la economía y, por lo tanto, todo lo relacionado con la innovación y con las nuevas tecnologías no es que sea una parte importante para nuestra organización, sino que es una parte absolutamente estratégica. Hasta el punto de que nosotros también hemos puesto en marcha un clúster en la Comunidad de Madrid, que es el único clúster en distribución urbana de mercancías sostenible de toda España. Y en ese sentido, tenemos además dos proyectos que ya estamos desarrollando. Uno es una aplicación para predecir los picos de contaminación en la ciudad de Madrid y, por lo tanto, podernos adelantar, utilizar ese Big Data. Y, por otro lado, en el área metropolitana de Barcelona, vamos a poner en marcha una iniciativa para crear una aplicación y poder gestionar de forma mucho más eficiente las plazas ya existentes de distribución urbana de mercancías. Todo lo relacionado con nuevas tecnologías es un área espectacularmente interesante y, además, es un nicho de empleos muy importante. Me gustaría desarrollar como primera idea, ya que nos estarán viendo muchos alumnos, es que no es cierto, a nuestro juicio, lo que se está diciendo, de que las nuevas tecnologías lo que van a hacer es reducir el número de empleos. Supongo que hay muchos economistas que tienen libros en las estanterías y tienen que venderlo y, naturalmente, es un gancho muy interesante decir que llegó la apocalipsis laboral con las nuevas tecnologías. Es justo todo lo contrario. Y, además, la historia sí nos lo dice que en cada uno de los procesos de las transformaciones económicas de nuestra historia, precisamente lo que se ha hecho es generar mucho más empleo y más bienestar. Otra cosa es que estemos o no preparados desde el punto de vista de la formación. Pero, sin duda, es un área estratégica muy importante y con enorme desarrollo. Bueno, genial, Francisco. Muchísimas gracias porque ya has hecho, no solo la introducción de uno, sino que también ya has dejado en el aire algunas preguntas para tratar. Así que, doblemente agradecido. Bueno, a su derecha tenemos a Ramón Valdivia, director general de ASTIT. Bienvenido, Ramón. Gracias, José Luis. Gracias por la presentación. Y gracias a la Universidad UNIR por organizar este evento y permitirme participar en él. La verdad es que le gustó que dar la enhorabuena de este acercamiento entre la universidad y el mundo real, digamos, de las empresas y del movimiento, en este caso, de las mercancías y los bienes a través de Europa. En ASTIT, que es la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, es una organización que existe desde el año 1960, es la más veterana, seguramente, y sin seguramente, la más veterana de España. Somos el representante español de la International Road Union, que es la organización mundial de transporte por carretera, y en ese contexto somos el garante ante el Estado español del Convenio Internacional de Naciones Unidas, TIR, que, por cierto, está dando pasos muy acelerados para ser digitalizado. Por el momento, son todo papeles, pero se está dando todo el proceso de acuerdo con los Estados y las aduanas de los Estados para que se pueda hacer todo de forma digital. En nuestra organización, las empresas se dedican, fundamentalmente, como nuestro nombre indica, al transporte internacional de mercancías por carretera, a mover estos bienes y servicios, sobre todo bienes, en este caso, que cruzan las fronteras desde España hacia otros países europeos. Y, como antes ha dicho Francisco, también estamos de moda, pues porque las exportaciones españolas llevan una decena de años creciendo, de forma sistemática, trimestre a trimestre, y dos tercios de esas exportaciones se producen entre España y países de la Unión Europea, y más de la mitad de ellas van montadas sobre camiones, viajan por carretera. Por tanto, el movimiento de mercancías en aspecto internacional es muy fuerte, es creciente, se espera que se doble de aquí al año 2050, y en este contexto tengo que decir que España es una de las potencias europeas. De todos los países que hay en Europa, el segundo país en términos de toneladas kilómetros de transporte internacional por carretera es España, muy por delante de países que nos doblan en población y que nos triplican en PIB. Así que la industria española del movimiento de mercancías internacional por carretera está siendo muy competitiva y está avanzando. En este sentido podemos presumir, porque nos preguntaba José Luis qué estamos haciendo también en el sentido digital, podemos presumir de que España ha sido el primer país en realizar un transporte internacional con soporte electrónico del documento CMR. El documento CMR es el único documento que por un convenio internacional extensamente aceptado pone en comunicación, liga de forma contractual al emisor de las mercancías, al receptor de las mercancías y al que las mueve del punto A al punto B. Eso es todo en papel, se hace de forma, digamos, analógica, y nosotros hemos hecho en enero de este año el primer viaje internacional entre España y Francia soportado por un CMR electrónico, demostrando que es perfectamente factible, fácil de usar, seguro, y estamos precisamente hablando ahora con el Ministerio de Fomento y con autoridades para que el sistema digital sea aceptado también por las fuerzas del orden cuando se paren los camiones. Evidentemente, de pasar de papel a digital, todo el aspecto legal está perfectamente salvaguardado, pero se nos abre una ventana muy grande. Hay millones y millones de datos, millones y millones de transacciones, de dónde va la mercancía, quién la lleva, qué velocidad la lleva, quién la recibe, cómo la recibe, cuántas veces se hace intercambio de mercancías en el trayecto, etc., etc., que ahora mismo es muy difícil de recolectar y, sin embargo, con un sistema digital, si está completamente implantado, podrá mejorar. Más adelante hablaré también del tema de cómo puede ayudar esto a las autoridades a vigilar las buenas prácticas en el sector. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. De nuevo vamos a ir introduciendo temas, con lo cual voy a ir pidiendo más folios porque esto parece que vamos a tener tema para tocar. Muy bien, a su derecha está también con nosotros Marcos Badenes, que es el secretario general de otra organización, en este caso, ALDEFE. Sí, yo vengo en representación de ALDEFE, de la Asociación de Explotaciones Prioríficas. Ante todo, muchas gracias por invitarnos y también a la universidad por contar con nosotros. Nosotros somos un nicho de trabajo mucho más específico, mucho más concreto, es el nicho del almacenaje frigorífico. Nosotros nos dedicamos al almacenaje frigorífico para terceros, al giler de frío a empresas que necesitan y precisan de almacén a temperatura controlada y nos centramos en un servicio crítico y base de todos los demás servicios de transporte o de distribución de grandes compañías. Digamos que somos, por decirlo de alguna manera, la piedra base sobre la que después se desarrolla el transporte o la distribución de productos perecederos. Estamos muy centrados en la trazabilidad alimentaria, en la seguridad alimentaria, como no puede ser de otra manera, y estos son los datos que realmente nuestras empresas, nuestros logistas, trabajan a fondo y trabajan desde hace mucho tiempo. Con lo cual, no es que haya un gran desarrollo en cuanto a la captación de datos y distribución de datos, pero sí son datos críticos que se mantienen, digamos, por decirlo de una forma, asegurados en base a la necesidad de dar seguridad alimentaria a aquel que consume los productos congelados o refrigerados. Nosotros desde Aldefe potenciamos todo lo que es la investigación y distribuimos las nuevas tecnologías en trazabilidad alimentaria para que sean nuestros frigoríficos los punteros y los primeros en aplicar este tipo de tecnologías. Por lo demás, sin duda alguna, tanto la inteligencia artificial como los big data, para nosotros es un campo de desarrollo innato en sí mismo y, bueno, probablemente en los próximos años veremos cambios interesantes en este aspecto, sobre todo en la inteligencia artificial. Nuestras zonas de trabajo son peligrosas, están a temperaturas bajo cero, en muchos casos a 40 grados bajo cero, y que el trabajador entre en un espacio reducido con luz artificial y a baja temperatura es peligroso, con lo cual cada vez hay más experiencias de automatización de servicios logísticos de frío. Y esto es un campo en el que, sin duda alguna, tanto los trabajadores como los futuros estudiantes de la universidad tienen un punto de mira interesante. Muy bien, muchísimas gracias, Marco. Yo también tengo algunas preguntas para ti. Creo que es interesante toda la parte de la temperatura controlada y cómo realmente podemos interactuar dentro, ¿no?, con información. Bueno, pasamos a mi izquierda, con nosotros está también al que agradecemos su asistencia, Juan Sández, actual director de operaciones de Rediser Transporte, con lo cual pasamos del área educativa y del área asociativa a el mundo de la empresa también y a la realidad de ello y además, en este caso, como socio también de una empresa como Deliberea y que también está dentro de la, vamos a decir, interrupción de lo que es el e-commerce y la entrega, ¿no? Entonces, Juan, bienvenido. Bueno, pues, buenos días a todos. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Es un placer y un orgullo. Desde enero del 2017 estoy en Rediser. Llevo trabajando en logística de e-commerce, específicamente de e-commerce B2C, desde el año 2011. He estado seis años dirigiendo y como CEO Celeritas, que es una empresa de servicios logísticos para e-commerce. Y he cambiado en enero a una empresa de transporte de e-commerce. En este caso, Rediser, con 25 años de antigüedad, todavía el peso del B2C respecto al B2B es en el entorno del 40%, pero es un poco desarrollar el proyecto que había cometido años atrás. Las compañías de transporte convencionales en España estamos lejos de manejar el tema del que hoy se debate aquí. Algunas estamos haciendo cosas y pinitos, que luego me imagino que comentaremos, pero nos queda tanto por hacer y tanto, tanto por gestionar a nivel de información que estamos muy lejos de lo que debería ser el mundo ideal para los logísticos o las compañías de transporte. Nosotros estamos trabajando, y lo dejo caer, luego entraré en más detalle, en dos temas básicos. Manejamos millones de datos a diario, con 50.000, 60.000 envíos diarios, imaginaros la información que eso genera diariamente. Pues utilizamos dos palancas de información de análisis a modo de piloto. El primero es el nivel de ausencias por código postal y por cuenta, es decir, al final en el e-commerce os dejo el dato de que tres de cada diez entregas son fallidas, y de las tres, dos y media son por ausentes. Y por tanto nos interesa saber que ese sobrecoste de volver a intentar entregar hasta dos y tres veces si lo podemos evitar en base a saber quién es una persona que está ausente. Para utilizar con ellos otra tecnología que no sea la del preaviso de te voy a entregar, porque eso ya lo hacemos y sabemos que no está. Por tanto, gestionando la información que nos está dando el sistema de que alguien es ausente, de manera reiterada, puedes hacer acciones diferentes. Y en el otro campo donde estamos trabajando en el análisis de los datos y donde sí tiene más utilidad real diaria, es en modelos de previsión de carga y demanda. Es decir, hay que convertir las estructuras de reparto en rentables y para eso hay que saber con tu modelo de previsión cuántos paquetes por código postal y por manzana, me atrevería a decir, vas a tener por día. ¿Para qué? Para que nuestro aplicativo desarrolle la carga de rutas por la mañana, variabilizando diariamente cuántos paquetes lleva cada uno de nuestros repartidores. Eso bajo una aplicación que tenemos, lo que hace es gestionar la información de previsión y demanda para que cada día adaptemos un poco la estructura óptima teórica mejor de reparto en cada uno de los sitios. Y eso es algo que sí estamos desarrollando y puesto en marcha. Lleva ya año y medio, funcionando de manera real todos los días y con unos resultados muy interesantes. Luego habrá más cosas a las que comentar de mi anterior etapa como CEO en Celeritas, porque me dio la experiencia, Celeritas era una plataforma, no tenía furgonetas, era una plataforma que aunaba compañías de última milla por debajo. Llegamos a trabajar con nueve compañías y por tanto tengo todos los KPIs de nueve compañías. O sea, información y datos para gestionar y para saber, pues cuando alguien viene a Verti y quiere vender un producto, decirle este producto, la mejor compañía por sus indicadores para hacerlo es esta y esta otra, y en este tramo de peso y en esta zona geográfica. Es decir, ahí sí que hay mucha palanca. Luego hablaremos de esa palanca, de ese tema que comentaba José Luis, de mi aspecto como business angel o inversor o socio en Deliveria, que es una plataforma tecnológica que hace eso, es decir, multicurier. Y lo que manejas son algoritmos con seis, siete parámetros que en función del tramo de peso, la zona geográfica a la que te vas a dirigir y cualquier otro algoritmo que se te ocurra, hace un cálculo y dice, este paquete lo debe enviar esta compañía, porque el porcentaje de éxito es mayor que con otras. Entonces, ahí hay mucho de análisis de datos y seguro que hoy durante la mañana podremos exponerlo. Bueno, a este ritmo nos va a faltar mañana. Menos mal que vamos a coger todos los datos, los vamos a analizar y entendiendo todo esto, a través del Big Data vamos a llegar a sacar conclusiones. Bueno, muchísimas gracias Juan. Con nosotros también tenemos a Ángel Galán, que es el responsable de inteligencia de negocio de correos. Sí, así es, José Luis. Sí, bueno, un placer. Primero agradecer a la UNIR por el hecho de invitarme y estar aquí con estos compañeros ponentes y el nivel que hay en esta mesa. Comentar también que soy colaborador, en este caso del programa en Big Data también de la UNIR y luego ya dentro de correos, yo creo que correos necesita poca presentación. Es una compañía de más de 300 años que tiene una capilaridad enorme a nivel nacional y multitud de servicios, no solamente en la parte de cadena de suministro, sino si tenemos servicios financieros, como la tarjeta prepago, tenemos servicios de retail en cada una de nuestras oficinas, tenemos también estos buzones inteligentes que estamos colocando ahora en cada una de las metros en las principales ciudades o incluso en las principales urbanizaciones, como son Homepack y Citypack. Yo creo que es precisamente ahí donde una compañía tan grande como la nuestra está notando el potencial de estas tecnologías. Y no solamente de las tecnologías, sino un poco más en general de toda la transformación digital que estamos sufriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente este cambio que estamos experimentando nos tensiona a todas las compañías porque nos origina un momento de tensión, de tener que modificar nuestros procesos muchas veces muy tradicionales, pero por otro lado suponen una gran oportunidad. Oportunidad, por ejemplo, como estaba comentando Juan Sández hace un momento, que nos permite, pues bueno, fíjate que el crecimiento que estamos teniendo a nivel de venta online o de paquetería, pues como un dato, dentro de este año se supone, bueno, que vamos a obtener, cada español va a gastar en venta online hasta 600 euros. Es decir, sí es verdad que nos tensiona a parte de las compañías porque nos origina cambios internos para modificar nuestros procesos, pero a la vez también supone una gran oportunidad de crecimiento de mercado. Que yo creo que hoy aprovecharemos también para ver todas estas oportunidades que tenemos en nuestros cambios dentro de la cadena de suministro y que hablaremos a lo largo del día de hoy. Muy bien, genial, bienvenido Ángel. Bueno, a su derecha, a su izquierda, a su izquierda, tenemos a Guillermo Pérez, que es el director técnico del Grupo Eulen. Bienvenido Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad por la invitación y a José Luis. Bueno, represento a la compañía Eulen, soy el director técnico del área de servicios logísticos in-house o lo que son las actividades auxiliares a la producción. Somos una empresa de 87.000 empleados, presente en diferentes países, en diferentes áreas de negocio, en limpieza, en mantenimiento, en seguridad, en medio ambiente y en el tema que nos incluye hoy, que es toda la parte de servicios logísticos in-house. Tenemos una gran experiencia plurisectorial porque estamos presentes en bastantes sectores. Nos ocurre, igual que lo que comentaba antes el compañero, es decir, al final nosotros tenemos información de KPIs, de datos, de los diferentes clientes en los que trabajamos, lo que nos permite al final tener una visión global de los servicios logísticos. Y luego en sí, el impacto que puede suponer la transformación digital en los modelos de negocio es importante para nosotros. Necesitamos conocer la tecnología, necesitamos conocer cómo el Big Data, el Data Analytics, la inteligencia artificial va a afectar a los modelos de servicio, a los modelos de negocio y necesitamos adaptar nuestros servicios a las nuevas circunstancias. No avanzo más, para ser breve, pero bueno, ese es el enfoque inicial. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por estar. Además, en tu caso, llevas tiempo formándote en esto, además, ¿no? Es cierto, sí. La verdad es que, bueno, tengo un programa superior en Industria 4.0 precisamente muy orientado a temas de IoT, inteligencia artificial, tecnología aditiva que he realizado en otra escuela de negocio. Porque no conocías. Porque no conocías, por supuesto, y por eso no quería, pero por supuesto recomendaré unir. Y la verdad es que es un tema apasionante, es un tema que hay que conocer y lo importante no solo es la tecnología, la tecnología ya está presente. Lo importante es cómo se introducen los modelos de negocio y cómo somos capaces las empresas de transformar los modelos de servicio. Evidentemente, la inteligencia artificial ya está, a lo mejor de una forma más incipiente en algunos casos, pero lo importante es cómo va a afectar a las empresas, a las infraestructuras, a los perfiles profesionales, etc. Bueno, se acaba este tema porque efectivamente dentro de UNIR va a desarrollar, ya tenemos el programa de desarrollo profesional de inteligencia artificial, decías antes que íbamos a sacar el de Big Data, está el de logística. De Big Data ya está. Ya está también. Y bueno, pues como Guillermo, que efectivamente además al que conozco por la relación cliente-provedor también, pues me decía, bueno, nos vamos a formar en esto, ¿no? Es decir, un profesional que a día de hoy ya lleva tiempo, 15 años, creo recordar. 18, sí. 18 en Euler. ¿Cómo se está formando, no? Y esto es algo importante, ¿no? Es algo que viene en el que yo creo que hay, luego trataremos esto, cierto desconocimiento de qué es el Big Data y cómo lo podemos, cómo de repente también los profesionales acuden a formarse como es tu caso. Es decir, no solo los jóvenes que se van a formar en nuevas profesiones, sino cómo nos vamos a adaptar los profesionales que a día de hoy dirigimos compañías hacia esto, ¿no? Muy bien, Guillermo. Luego tocaremos también el aspecto este formativo, si os parece cómo está llegando, ¿no? Porque antes creo que ha sido, Francisco ya sacaba el tema de cómo se va a transformar. No es que vayan a desaparecer los trabajos, pero sí se van a transformar, ¿no? Bueno, tenemos nuestro último invitado, en este caso es Asir Fernández de Derive y hemos querido traerle, sobre todo porque ha sido el CEO de una compañía como Blanco, en el que además es una compañía que durante un tiempo ha sido un referente y que en este momento, pues por mala suerte, nos ha abandonado, ¿no? Entonces, bienvenido y cuéntate si quieres. Bueno, pues muchas gracias, tanto a la Universidad de La Rioja como a ti por invitarme. Y bueno, efectivamente, yo hasta hace un par de meses estaba trabajando de CEO en Blanco. No ha sido mala suerte lo que hemos tenido, ha sido una mala gestión y entre otras muchas cosas, muchos de los problemas que hemos tenido han sido provocados o agraviados por problemas logísticos, ¿no? Logísticos no propios de lo que es la parte en la que nos estamos centrando porque, bueno, pues las asociaciones que hay y las empresas que hay estamos hablando más de la parte de la logística puramente de transporte, salvo el almacenaje que decía. La logística de la cadena de suministros empieza desde el momento en que haces el pedido y se empieza a producir. Y un retraso logístico puede ser que hagas un pedido tarde, que hagas un pedido mal o que cuando está en tránsito decidas tirar esa mercancía y empezar de nuevo, ¿no? Ya te viene un retraso logístico, cambias de marítimo aéreo, cambias de tarifas, cambias de tiempos, etc. Pues un poquito todo esto, acompañado a otra serie de cosas, es lo que ha pasado en Blanco. Previamente a Blanco mi experiencia ha sido en Grupo Boyacá. Es un distribuidor de prensa, el más grande que hay en España y que, bueno, se inició también en la parte de la última milla y se inició también en la parte de distribución con la absorción de las distribuidoras nacionales de prensa. Pero, bueno, en este caso os agradezco doblemente porque estoy en fase de transición y no representa a ninguna empresa, me represento a mí como profesional y como cliente porque al fin y al cabo también somos todos clientes, ¿no? Y a mí me encanta ver cómo está cambiando correos, me encanta ver cómo está cambiando empresas como Radiser, Seur, etc. Y, bueno, dentro de lo que es mi fase profesional estoy aprovechando este parón para ponerme al día en nuevas tecnologías, en nuevas tecnologías que, por otro lado, muchas veces no son tan nuevas. Llevamos dos, tres años en los que hemos etiquetado la transformación digital como algo nuevo y la verdad es que yo en toda mi fase profesional siempre he estado transformando digitalmente empresas, ¿no? Al igual que, pues me parece que los únicos de la parte de tecnología somos nosotros dos, ¿no, Ángel? Pues al final siempre se está transformando, desde modificando un proceso, mecanizándolo, metiéndolo en un RP, etc. Ahora parece que sumamos varias cosas como son el Big Data y el IoT, pero viene a ser todo continuación de lo que tradicionalmente hemos estado haciendo. Lo que sí realmente ha cambiado en los últimos años es la cantidad de tecnología que tenemos a nuestro alcance y la cantidad, la calidad y sobre todo el precio. Hoy en día tenemos la suerte de que empresas enormes, que siempre han sido consumidoras de grandes proyectos y de grandes tecnologías, tienen las mismas oportunidades que empresas mucho más pequeñas. Incluso, a mi juicio, las pequeñas tienen más posibilidades que las grandes porque son tendentes a ser más rápidas y más eficaces en adopción simplemente por el tamaño, ¿no? Seguramente el grupo Correos, con lo enorme que es, pues tarda más que alguna de las empresas que no están aquí, no vamos a citar por no menospreciar, pero hoy en día es lo que tenemos, ¿no? Tenemos una capacidad de proceso y una capacidad de poner en marcha tecnologías de análisis de datos y de recopilación de datos porque la sensualización es algo que también lleva muchísimos años en la industria, ¿no? Y vas recogiendo datos y los usabas o no. Y ahora lo que pasa es que cada camión puede tener una cajita negra que va recogiendo datos, que puede ir haciendo o deshaciendo en función de lo que vaya pasando. Si no es el camión, porque trabajas con autónomos y no puedes dedicarlo al camión, puede ser una aplicación en móvil, etc. Entonces, realmente la gran innovación o lo más novedoso en este aspecto es la capacidad, la calidad y la disponibilidad de la tecnología a nuestro alcance. Y no consumo más tiempo que yo creo que vamos ya un poquito tarde. Bueno, yo creo que estamos perfectos porque cada con vuestra introducción, digamos, presentación, hemos hecho la introducción. Bueno, faltaría yo por presentarme, aunque la mayor parte me conocéis, de nuevo agradecer a Begoña cuando ya me habló de hacer este desayuno, tratar Big Data. Algunos de vosotros pues tuvieron la oportunidad de invitaros, así que os doy también las gracias por estar aquí. Yo soy el socio director de la consultora Retos Logísticos. Este año hacemos 10 años. Empezamos siendo consultora de procesos basados en las personas, en el que aplicábamos algo de tecnología. Y este año, que es un año para nosotros de aniversario y de transformación, pues la verdad es que también nos estamos viendo. Y además me ha gustado un poco así lo que has dicho, ¿no? Es decir, lo que tenemos es más tecnología a nuestro alcance, con lo cual nosotros ahora la visión que tenemos en nuestra consultora es esto, ¿no? Es decir, aquello que no se mide no se puede mejorar. ¿Cómo aplicamos la tecnología a esto, no? Y ahora pues la verdad es que nuestro posicionamiento es como consultora de supply chain y de transformación digital 4.0. ¿Cómo ayudar a las empresas, no? Es decir, porque al final datos ha habido siempre, pero a veces no se gestionaban. Y ahora parece como que nos hemos dado cuenta eso de que hay unos datos que gestionándolo podemos gestionar mejor. Este sería un poco el punto de vista que tenemos en la consultora y que yo voy con vosotros a intentar charlar e ir desgranando, ¿no? Entonces, si os parece bien, recordad un poco a los que nos estáis viendo, a los que nos estáis siguiendo esta Open Class por Internet, que hay un foro, que podéis hacer todas las preguntas que consideréis, que según vayan entrando, si son con el tema que estamos tratando, las iremos lanzando a nuestros invitados. Y bueno, aún así, pues vamos a ir siguiendo el guión que nos habíamos marcado de los 4 o 5 puntos, bloques que queremos tocarlo. Y bueno, pues insisto, aquellos que queréis hacer las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas que nos han llegado y que las iré lanzando en cada uno de los bloques, pero invito a los que nos estáis viendo, pues que a través del foro nos podéis hacer todas aquellas preguntas y en tiempo real podamos interactuar con los invitados. Bueno, primera pregunta que vamos a ir lanzando y sería esto, ¿no? ¿Qué es el Big Data para vosotros y cómo es aplicable a la cadena de suministro? Porque claro, cuando uno va a hablar de un desayuno para inteligencia artificial y Big Data, pues vamos a centrar qué es para vosotros a día de hoy el Big Data en la cadena de suministro y cómo podría afectar. ¿Alguien que quiera arrancar el debate? Las primeras preguntas son las complicadas. Bueno, pues me voy a lanzar yo. Venga, Juan. Además voy a ser disruptivo. Yo no sé lo que es el Big Data en la cadena de suministro. O sea, no fui a clase ese día. Lo acabas de mencionar, pero para mí hay un cambio de terminología sobre cosas que existen hace muchísimos años. Es decir, información y datos, no sé, mi padre que fue empresario ya tenía. Es decir, lo que pasa es que lo gestionaba con el lápiz en la oreja y con unas reglas se hacía su hoja de cálculo, que hoy es un Excel. O esta herramienta que aparece recientemente de Business Intelligence que dando a una tecla te saca los KPIs por código postal de España a colores, que es lo que yo tengo hoy. Es eso el Big Data. Es decir, al final, el Big Data, como lo entiendo yo desde el punto de vista de la cadena de suministro, no es más que información y datos que debemos gestionar. Pero ojo, porque esta frase tan manida, ¿no? Del análisis a la parálisis. Es decir, tendemos a tener muchísima información y a querer gestionar muchísima información. Y en la cadena de suministro, y hablo desde la experiencia que yo vivo a diario, no sé si estamos previsando en donde debemos poner el focus. Es decir, ¿qué es más importante desde el punto de vista de la logística de una compañía de transporte de paquetería? Básicamente, conocer su nivel de servicio y sus indicadores de servicio al nivel más capilar que puedas. Y eso existe hoy. Y eso se gestiona hoy. Con herramientas que, gracias a la tecnología, te permiten que eso lo resuelvas en cinco segundos en vez de en cinco horas. A partir de ahí, gestionar esa información es suficiente como compañía logística. A mí, manejar información que me permita prever cual cliente tenga Redisert, sin dar el nombre de uno, si lo que va a entregar en determinada región dentro de una semana, porque es una compra recurrente, va a ser la misma y, por tanto, llevo llevar el hub de preparación cerca para que le pueda ofrecer dentro de dos semanas, en vez de servicio 24 horas, Senday, pues está muy lejos. Porque primero creo que hay que llegar al otro nivel, ¿no? Ahora, no podemos perder de vista que esto que he puesto como ejemplo es un claro ejemplo en la logística y en la cadena de suministro de lo que la información y los datos nos dan y en lo que está trabajando uno de los grandes. ¿Vamos a ser capaces de prever en esas compras recurrentes aquel señor que ha comprado su comida para su mascota de 10 kilos cuándo se le va a acabar la comida y, por tanto, cuándo va a repetir ese pedido y, por tanto, si en vez de tener el hub, como lo tenemos a 500 kilómetros, hemos hecho pequeños hub de preparación a 20 kilómetros, ese día que ese señor compra el servicio, en vez de ser 24 horas, podrá ser Senday. Pero lo veo lejos. Yo creo que hoy tenemos una fase todavía de interpretación de datos y en función de cada una de las compañías y de sus estrategias y decisiones, cuáles son las prioridades a analizar de ese montón de datos diarios que puede manejar cualquier compañía del sector logístico. Entonces, no sé muy bien lo que es el Big Data. Sé lo que quiero hacer con él y cuál es la prioridad que le doy a él. Sí, sí. ¿Alguien más se atreve? Antes, ¿cómo? Después de que Juan Sández, que es uno de los gurús del sector, haya dicho que no sabe lo que es el Big Data, yo no me atrevo a decirlo desde luego. Porque seguramente lo voy a decir mal, ¿no? Pero sí, yo diría que el Big Data es como una señal roja que se ha puesto, como una alarma que se ha puesto en toda la economía, en todas las empresas, y en nuestro caso las empresas de logística, de paquetería y de transporte, en el que nos dice, oiga, aquí hay un montón de información que el que sea más rápido en transformarla en conocimiento, porque no es lo mismo información que el conocimiento, pues va a tener una ventaja competitiva, va a acercarse más al consumidor, va a acercarse mejor al consumidor, va a ser más eficiente y va a ser más competitivo. Yo recuerdo en diciembre del año pasado, en el Ayuntamiento de Madrid se decidió que, bueno, pues resulta que decía el Ayuntamiento que se iba a colapsar el centro de la ciudad y que por lo tanto la mejor solución era cortar la arteria más importante de la ciudad, que era la Gran Vía. Yo recuerdo que nosotros fuimos a ver al Ayuntamiento y le dijimos, es que la solución en este momento, en la etapa, en la era del Big Data, no puede ser cortar. Yo creo que hay suficientes datos en el espacio como para saber exactamente a qué hora van a ir, va a haber más circulación, a qué hora va a haber menos circulación, qué tipo de vehículos van a pasar a determinadas horas, y podremos hacer algo mucho más inteligente que simplemente cortar o poner una cadena de plástico de la policía en plena calzada. Y por otro lado, decíamos que la ciudad de Madrid no puede ser la única ciudad del mundo que se quede sin comercio electrónico en plenas Navidades. Bueno, no lo logramos convencerlos y tuvimos que ir al juzgado a denunciar y nos dieron la razón inmediatamente. Es decir, en menos de 24 horas dijeron, efectivamente, eso es una barbaridad y hay que abrirlo a las empresas de logística y de paquetería. Esas cosas que parecen un poco de película, pues se están haciendo en ciudades como Los Ángeles y Boston, donde para gestionar el tráfico y reducir los atascos y para permitir a las empresas de paquetería y logística, pues se analiza todo ese Big Data, se transforma en conocimiento, en Big Intelligence. No está al alcance, efectivamente, de todas las empresas en teoría, pero sí que cada vez se va socializando más esta información y sobre todo la forma de gestionarlo. Yo creo que tenemos una extraordinaria herramienta que tendremos que saber gestionar en su momento para aportar ese valor añadido, esa ventaja competitiva que algunas de nuestras empresas, desde luego, sí que están utilizando ya, no solamente en el B2B, sino también en el B2C. Es decir, esos flujos más que tensos, flujos muy tensos que tuvimos que adoptar en la última etapa de la crisis, las estamos manteniendo también en este momento, porque es una ventaja competitiva para nuestras empresas. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta, además, para que no solamente empresas grandes, sino empresas medianas e incluso empresas pequeñas puedan aportar determinados valores añadidos a nichos muy concretos y ya eso de too big to fail ya no funciona y menos en este sector. En los últimos 60 años ha desaparecido el 50% de las grandes empresas. Eso significa que hay otros mecanismos mucho más de nicho que pueden aportar ventajas competitivas que a veces no las aportan las muy grandes empresas. Guillermo. Sí. Y por aportar en la parte de lo que es Inar, no cuenta más, incluso el Big Data, según Gartner ya no es Big Data, ahora es Data Analytic, y ya es el avance y efectivamente al final, para ver el impacto que realmente tiene el dato, la gestión del dato, tenemos que tener en cuenta qué dato medimos. Es decir, medimos datos de cliente, medimos KPIs, medimos los datos que generan las propias máquinas, medimos los datos que transmiten los sensores dentro de una fábrica, dentro de una planta, dentro de una cadena de suministro. Es decir, al final hay muchos datos que pueden modificar las infraestructuras, por lo tanto requieren inversiones, que modifican las estrategias, que no solo es el dato del cliente, sino por lo tanto al final toda la parte Data Analytic va a modificar. Entonces yo creo que lo importante es tener claro qué dato medir, porque claro, el objetivo del Data Analytic, como ya ha avanzado Juan también, es la parte predictiva, es decir, la capacidad que tengan las empresas de predecir planificaciones y por lo tanto eso va a modificar la layout, va a modificar perfiles profesionales y eso creo que es la parte importante del Data Analytic, saber en qué medir y qué dato interesa a cada una de las empresas. Genial, Guillermo. Sí. Sí, yo puedo comentar. Hemos hablado de la preguntera sobre Big Data y bueno, es curioso, ¿no? En verdad es Data Analytic, ahora se habla de Small Data, de Smart Data, hay un montón de terminología, pero bueno, lo importante que estamos todos de acuerdo es que todo gira alrededor justamente de esto, ¿no? Del Data, del dato, ¿no? Que por primera vez, como bien decía Sier, no es que no estuviera allí, siempre ha estado y ha estado en todas nuestras compañías, lo que ocurre es que ahora es mucho más barato y es mucho más fácil y más rápido procesarlo. Por poner un ejemplo, pues hace unos años, bueno, mira, ningún ejemplo de hace unos años, sino ahora mismo, pues el procesamiento de una base de datos normal relacional, que se nos puede suponer un tera de información, unos 20.000 euros, por poner concepto, pues simplemente ahora con la parte en Big Data o la parte en Hadoop, el coste son 1.000 euros, con lo cual, y encima bajando, porque es una comodidad. Yo creo que esta reflexión de repente nos ha llegado a todas las empresas y se ha establecido como una oportunidad. Una oportunidad, como bien decía antes Francisco también, no solamente para coger el dato, sino para transformar este dato, ponerlo en relación a través de toda nuestra cadena de suministros y todo lo demás, incluso coger datos externos, redes sociales de nuestro cliente y convertirlo en información para a partir de ahí generar un conocimiento que se puede hacer de dos formas, que una toma de decisión a través de personas o una toma de decisión de sistemas expertos o sistemas de inteligencia artificial, que es ahí en el proceso en el que nos estamos encontrando. Marcos, simplemente un detalle, esto es lo de siempre, ya hemos creado nuestro hashtag, que se llama Desayuno Big Data, lo digo para que todos aquellos que nos sigan, no solo por la Open Class, sino que usemos para ver ese dato y iremos ahí tuiteando cada una de vuestras reflexiones, para ir dejando mensaje y que ese dato luego veremos si nos convertimos en Trading Topic. Bueno, los almacenistas frigoristas también trabajamos datos, lo que pasa es que en lugar de Big Data o de datos exponenciales, tratamos de centrarnos en los datos más críticos del negocio, que es otra forma de ver el tratamiento de datos. Y ha habido una gran evolución desde hace aproximadamente unos 15 años en todos los sectores, pero en este también, desde el papelito firmado y la entrega y la nota a la actualidad, que es la captación de datos automática en los frigoríficos, la estimación de costes energéticos, la seguridad en el tráfico y sobre todo la seguridad alimentaria, que además redunda en nuestras pólizas de seguro, en los posibles daños que se puedan repercutir, tanto a los transportistas, en caso de que se produzcan deterioros en el almacén como a la inversa, o temas de devoluciones y cargas. Nos centramos en pocos datos, pero muy analizados, eso sí, y tratamos de captarlos lo más puro posible. No multiplicamos exponencialmente los datos a analizar, nos centramos en unos datos críticos que tienen repercusión inmediata en la explotación frigorífica, en el producto refrigerado y que tienen, por lo tanto, un retorno más inmediato. Todo lo demás, pues, llegará llegando, poco a poco. Desde luego, también es cierto que tenemos en nuestra asociación una gran variabilidad de compañías y las hay con un perfil muy elevado que pueden destinar muchas inversiones a este tipo de análisis de datos, incluyendo el cliente final, y otras que no, que están todavía en la fase de análisis crítico de datos base. Pero todas están en la línea y eso es importante, porque quiere decir que es un mercado en crecimiento y que cada vez aportará más y aportará mejor, sin ningún tipo de dudas. Y redundará en beneficio tanto de los transportistas como de los distribuidores. Y al final del todo, del cliente, con lo cual nos beneficiamos todos. Genial. Bueno, yo creo que como primera introducción a Bitdata, hemos pasado yo de una parte de Javier, que tengo que preguntar, ¿qué es en Bitdata según este máster? Bueno, pues yo, antes que nada, sí que es bueno, porque efectivamente se trata el tema de Bitdata, el Visual Analytics, transformación digital, Industria 4.0. Realmente yo creo que no hay una definición, digamos, tipo RAE, es decir, que si acudimos, no define exactamente qué hay. De hecho, por ejemplo, tanto desde AENOR como desde el Instituto de Ingeniería, etc., hay diferentes comités donde se está normalizando ahora mismo, por ejemplo, el concepto Industria 4.0, ¿no? Con lo cual yo tampoco me atrevo a dar ninguna definición exacta. Lo que sí, y la reflexión que sí me gustaría hacer, es que en definitiva, efectivamente hoy contamos con más datos que nunca, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría y siempre, ¿no?, cuando a mis alumnos me preguntan igualmente, ¿no?, qué es el Bitdata, yo digo, no sé lo que es. Lo que sí es importante es que cuando yo quiera gestionar, gestione el dato, no los datos, ¿no? Es decir, que cuando yo quiera conocer mi nivel de stock o cuando quiera conocer alguna particularidad dentro de lo que es la cadena de suministro, el sistema de producción, lo conozca. Y además sea extensible a toda la cadena de suministro, ¿no?, al proveedor, conozca, ¿no? Por ejemplo, el dato tan importante ahora con el tema de e-commerce, pues los intentos fallidos, eso se traduce directamente en coste, ¿no? O sea, y en definitiva yo con todo el Bitdata, ¿qué voy persiguiendo? Pues lo mismo de siempre, al final, maximizar mi beneficio, satisfacción del cliente, tiempos de entrega mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, la utilización del dato es lo que yo más relevante veo dentro de la gestión del Bitdata, el Visual Analytics, o como lo queramos llamarlo. Ok, yo creo que ya tenemos por lo menos dónde nos vamos a mover en cuanto a lo que es el Bitdata y a partir de aquí yo lanzaría la otra parte que hemos tocado, que es la inteligencia artificial. Vamos aquí a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo. A ver que en el Bitdata hay mucho por hacer y luego ya veremos cómo la llamamos, ¿no? Pero el tema de inteligencia artificial y cómo puede estar afectando esto también a los procesos logísticos, ¿no? Hay una parte que Asier puso encima de la mesa y que ya me gustaría meterlo aquí, ¿no? Y es cómo interactuamos con el cliente, quienes son esta parte que actúa en la cadena de suministro, ¿no? Un fabricante, un comercializador, un operador logístico, un transportista, un retail o tienda y un comprador. Es decir, y aquí entraría en muchos Bitdata pero cada uno tiene el suyo y nadie toma decisiones porque no se ve de una manera global. Cada uno tiene sus datos que no comparte. ¿Cómo podría estar esto unido? Y es la pregunta que lanzo a la inteligencia artificial en la que lo que se debe entender es cómo están ocurriendo las cosas y cómo alguien o algo puede actuar en consonancia con todos esos datos, ¿no? Lo lanzo ya por ahí. Como pregunta es, ¿qué es para vosotros la inteligencia artificial y cómo puede afectar esto al mejor conocimiento del cliente? Teniendo en cuenta que todos al final tienen un proveedor y un cliente, ¿no? Pues, yo que me he estado mordiendo la lengua en la pregunta anterior porque quería llegar a la de... A la parte siguiente. Ha llegado tu momento. La inteligencia artificial. Decía Francisco Aranda que no era la misma información que conocimiento y que había que convertir la información en conocimiento. Pues, sí, hay que convertir la información en conocimiento para tener decisiones, que yo creo que es el punto al que tenemos que ir, ¿no? Y esas decisiones ya las había anticipado, por ejemplo, Juan. Sí. Pues, se decía, oye, mejorar la carga y la demanda, ¿no? O, de alguna manera, ser capaz de hacer el management de la carga y de la demanda en función de aquello que me va aportando el Big Data. Que estaba yo en una reflexión hace un momento y el Big Data está perfectamente definido. Son muchos datos o datos grandes, ¿no? Enorme cantidad de datos. Y la aplicación de la inteligencia artificial es precisamente tratar de que esos datos se autoanalicen y den una serie de respuestas para condicionar una serie de decisiones. Y esas decisiones no siempre las puede tomar una máquina. Aquí es donde aportamos, y ya no es desde la parte de tecnología, sino aportamos lo que serán los analistas, si vamos bien en esas decisiones automáticas o no. Pero, precisamente, uno de los ejemplos que a mí me gusta más, nosotros cuando estábamos en blanco y cambiaba el tiempo, pues movíamos de un sitio a otro los bañadores, los paraguas, etc. Y eso lo hacía un Big Data manual de una serie de personas que estaban en una sala, ¿no? Y, pues, en base a lo que habían escuchado al hombre del tiempo, visto en la tele, leído en los periódicos, o por pura intuición, pues recolocaban, centraban la mercancía, pues del sur al norte, del norte al sur. Porque a veces el sol va para el norte y no para el sur, ¿no? Entonces, esa decisión que hoy en día, comentábamos antes, esto antes no se podía, no existía EMET en internet y mucho menos existía la capacidad de extraer esos datos de manera automática y procesarlos para que a una persona se le encienda en una pantalla una decisión automática, que puede ser ejecutada o no. Pero el mero hecho, por ejemplo, de si va a haber lluvia en un municipio en concreto y derivar hacia allí paraguas y no bañadores o otro tipo de productos, es una de las grandes cosas que podemos hacer hoy en día con la inteligencia artificial, ¿no? Alguien me prevé cosas en función de datos internos, datos externos y capacidad de decisión automática, ¿no? En el mismo caso, en mi experiencia previa a Blanco, pues había una serie de personas que también hacían algo muy parecido, pero para los periódicos. Se llaman difusores y yo creo que tú lo conoces bien, ¿no? Los difusores al final, pues lo que decidían era cuántos periódicos se ponían en cada punto de venta y lo hacían en función del Big Data de lápiz en la oreja, como comentaba antes. ¿Por qué? Pues porque sabían el tiempo que iba a hacer, si era festivo local o no, si había comuniones, si había etcétera, y desplazaban los periódicos de unos kioscos a otros, de unos puntos de ventas a otros. Si de alguna manera somos capaces de enchufarle a esa persona un montón de datos preanalizados y una decisión automática, lo que estamos por un lado es agilizando, por otro lado estamos mejorando y en algunos casos estamos generando nuevos negocios que son completamente distintos, ¿no? Y como un ejemplo, la lluvia puede hacer que se vendan paraguas, pero puede hacer que se vendan más o menos periódicos. Yo no sé si cuando llueve, hoy en día el periódico ya no es significativo en papel, ¿no? Pero cuando llueve se venden más o menos periódicos. Pues no sé, ahí está el analista que lo tiene que decir, ¿no? Y luego dentro, a mí un caso muy interesante que me parece, por ejemplo, para el grupo Eulen, en su división de limpieza, etcétera, oye, pues con toda la tecnología que hay hoy en día, que tenemos ya APIs que nos permiten hacer una foto que nos diga si una persona está feliz, si está sonriendo, si hay un perro, si hay etcétera, pues a lo mejor nos dicen si un edificio está limpio o está sucio y mejora o cambia la carga de trabajo que manda ese edificio, ¿no? Porque como estoy leyendo datos del tiempo que dice que va a llover, hay datos de afluencia en el edificio que dice que va mucha gente y además por una foto veo que me dice la inteligencia artificial que esos baños no están muy limpios, pues tengo decisiones automáticas para mandar más gente, por ejemplo, a ese edificio, ¿no? A mí esto es una cosa que me apasiona, esta parte de la inteligencia artificial porque hay aquí muchísimo para investigar y para desarrollar. Yo creo que es donde más discrepancia hay. Vamos, Guillermo, y luego Ramón. Bueno, vamos, escucha primero a Ramón y después a Guillermo. Gracias, José Luis. Gracias. No, no. Pues yo es que me lo ha recordado así. Yo hace muchos años intentaba predecir el mercado de camiones, cuántos camiones iban a comprar y estaba utilizando datos de propiedosidad. Cómo está ligada la lluvia con la producción de naranjas, de cítricos y tal, porque luego los transportistas pues compran camiones en función de cuántas naranjas se van a exportar. O sea que ya lo hacíamos, digamos, a mano. Hoy seguramente hoy día se podría barrer bases de datos enormes en milisegundos. Tomar decisiones. Tomar decisiones de forma automática. Esto es lo que llamamos inteligencia artificial. Yo lo voy a cambiar un poco de sentido ahora. Ya tenemos unas máquinas que toman decisiones en milisegundos, que normalmente tomamos los humanos siempre, y que se llaman camiones autónomos o vehículos autónomos. Y es que ya existen. Es que ya hay pruebas reales. Es que ya hay algunas compañías como Uber, que se ha comprado una compañía por 8 millones de dólares, porque tenía 6 camiones que se había a automatizar en Estados Unidos. Ha habido pruebas en Nevada y ha habido pruebas en Texas y hay una prueba estándar europea de conducción en Platón en la cual los camiones con radares, con detectores de velocidad, con interacción con la infraestructura, incluso, ¿por qué no?, con los móviles de los peatones que están dando por la acera, son capaces de predecir si tengo que frenar, si no tengo que frenar, si tengo que avisar a algo, sin que el humano tenga ninguna opción de intervenir. Por eso, cuando antes se decía que los trabajos no van a desaparecer, seguramente el número de trabajos no, pero algunos trabajos, como es conducir un camión desde Madrid hasta Hamburgo, pues puede ser que dentro de poco no haga falta que lo lleve ningún humano. O lo puede llevar un humano varios camiones desde una base, como llevan los drones los militares americanos. Sin moverse de Nevada, estoy bombardeando en Teherán. Pues probablemente se pueda hacer así. Si luego los trabajos cambiarán, se producirán muchos nuevos. Yo también estoy de acuerdo con Francisco, con toda la mesa, de que la tecnología no elimina trabajos, pero los cambia, pero algunos de ellos tendrán que desaparecer. Esas decisiones autónomas que toma un robot cuando va conduciendo, interaccionando con los otros vehículos, con la infraestructura, etc., pues también se pueden aplicar a prevenir, por ejemplo, el control de la temperatura, de lo que se está llevando. Va a tener que parar rápidamente porque se me está calentando esto y algo está fallando. Hay controles preventivos para la reparación preventiva de los vehículos. El vehículo está conectado en tiempo real, constantemente, con la base de datos central del fabricante del vehículo y le está ya avisando y le va a decir que usted tiene un problema en el disco de frenos, usted tiene un problema, le recomiendo que pare dentro de 5 kilómetros porque hay un punto de servicio donde le van a hacer esta reparación o este mantenimiento de forma preventiva, aumentando la seguridad, y no lo puede decidir el conductor. Le va a avisar un robot. Luego ya tenemos un montón de decisiones que se toman en tiempo real y que se pueden hacer técnicamente. ¿Cómo tiene eso aplicación a la vida real? Pues muy difícil. Muy difícil. Porque hay todo un tema legislativo, hay todo un tema de negociación sindical, hay todo un tema de responsabilidades cuando hay accidentes. Estamos todos muy asustados si un vehículo autónomo mata a una persona. Pero no nos asusta nada que cientos de personas matemos a cientos de personas todos los años conduciendo autónomo. ¿Por qué? Porque hay a quien culpar. Todo el tema tecnológico, como digo, está, la inteligencia artificial está, pero cuando tomo la decisión de una máquina con un algoritmo y tal, y la decisión se demuestra equivocada y produce un daño, ¿a dónde voy? ¿Al fabricante del sensor, que no ha detectado bien la luminosidad? ¿Al del software, que no previó que cuando la luminosidad era así, oscura y no sé qué, había que tener más cuidado para no atropellar a un peatón? ¿Al vehículo, a la técnica del vehículo, que no ha ejercitado bien los frenos? Entonces empieza a haber una serie de problemas de tipo legal que tienen que ver con la implantación de la inteligencia artificial importantes. Antes se preguntaba lo del Big Data, digo, lo importante del Big Data es precisamente que es Big. Y para que sea muy Big, muy, muy, muy Big, tenemos que compartir datos. Ahí está el tema de eso que llaman la competencia o la competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, y hasta qué punto se pueden compartir datos para que de verdad sea muy Big la base de datos y no sea la mía. En el sector que me ocupa a mí, que por eso estoy un poco más callado, pues el transporte internacional por carretera, pues en España hay unas 50.000 empresas que exportan de forma regular. Es decir, que muy Big no somos. Pero si luego además cada empresa que da servicio a esos exportadores solo usa sus datos, y por supuesto los cruza con meteorología, con restricciones al tráfico, con otra serie de datos externos externos que le enriquecen, pues lo de Big se va quedando pequeño. Y entonces aparece la palabra competencia que en el sector que nosotros representamos está muy lejos de entrar en las neuronas. Mira, Juan, porque antes decía somos un sector un poco difícil. Efectivamente, lo que es cooperar entre transportistas pues está muy lejos todavía de ser una realidad. Por lo tanto, esa grandeza del tamaño de los datos que vamos a usar para tomar decisiones a través de robots que ya deciden, porque tienen un algoritmo, pues ahí nos falta un poco a nivel global. Pero para conducir camiones, por ejemplo, que son decisiones que se toman en milisegundos por una persona que decide frenar, girar, tal intermitente o lo que sea, pues ya hay tecnología y el freno va a venir pues efectivamente detrás de ¿y qué pasa después? Si uno aparca hoy día con un coche de estos que aparcan solos no sé cómo se llama el sistema y le das un golpe y rompes un piloto ¿qué dice la compañía de seguros? ¿qué dice la legislación? ¿quién es el responsable? ¿quién es el que está asegurado? ¿el conductor o el robot que aparca solo? ¿quién te va a pagar? Bueno, habrá un robot que lo decida Probablemente habrá un algoritmo que dirá Tendremos un juez que sea robot y a lo mejor llegamos a impartir justicia según las 20.000 leyes diferentes aplicadas en un determinado momento Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Guillermo. Creo que hay un vacío legal precisamente en ese tipo de temas en la automatización yo creo que ese vacío legal, seguros, etc. a día de hoy no existe Yo creo que hay una interrelación importante entre lo que es el IoT, el Internet of Things el Machine Learning al final que es el sistema de aprendizaje automático que es lo que preguntaba si la parte de Data Analytics que es esa integración Entonces, a efectos de lo que es el sistema de aprendizaje inteligencia artificial dentro de las fábricas tenemos que tener en cuenta toda la parte de automatización vía robots que ya existen hace muchos años vía cobots que es quizás ahora la revolución o el cambio que se está produciendo eso realmente es la parte de inteligencia artificial donde existe un aprendizaje de la máquina a través de movimientos repetitivos y esa es la parte que está condicionando y por lo tanto al final está muy impactado muy influenciado por lo que es el Data Analytics que es al final el que condiciona todo el proceso y luego desde el punto de vista del conocimiento automático del cliente si nos metemos en la parte de Contact Center existen los chatbots y este tipo de sistemas al final lo que te permiten que son sistemas de inteligencia artificial que lo que permiten complementar las interacciones con las personas recaban y registran información y permiten que se agilicen los tiempos de espera ante una llamada por lo tanto al final también es un impulso y un beneficio a la parte del e-commerce por lo tanto si es cierto la inteligencia artificial está presente todavía en la fase incipiente porque falta introducirlo en el modelo de negocio pero existe existe esa tecnología ya lo permite y eso yo creo que es la parte importante precisamente de lo que es la inteligencia artificial aplicada a la logística si podría añadir un par de cosas lo primero es lo habéis dicho todos la inteligencia artificial al final no es más que la toma de decisiones de una manera automática pero no olvidemos que nadie ha nacido sabiendo hay un humano que ha decidido cuáles son las reglas que hacen tomar una decisión u otra por tanto volvemos un poco a la fase anterior de primero en el análisis para decidir cuáles son los parámetros que esa decisión automática se va a tomar posteriormente y luego en el sector logístico del que nos ocupa y vuelvo un poco a mi terreno del B2C del e-commerce creo que no podemos entender ni el Big Data ni la inteligencia artificial como un ente de una compañía logística sin tener en cuenta el cliente al que le das el servicio es decir falta la alineación entre consumidor comprador logísticos y vendedores se da el caso de que un vendedor puede estar ofreciendo un servicio logístico que yo no puedo cumplir y con las legislaciones en las grandes ciudades todavía más una compra premio una entrega de 10 a 12 en determinados barrios de casi todas las ciudades es imposible de cumplirlo no estamos interconectados con la información si trabajamos el Big Data y la inteligencia artificial como un ente único las compañías logísticas por un lado los vendedores analizando a su consumidor de 20.000 maneras y millones y millones de datos sin haber un nexo de unión que creo que es un trabajo que queda por hacer entre ambos siempre faltará algo porque al final estaremos avanzando pero de una manera desalineada entonces creo que eso queda mucho por hacer en este sentido en este campo me parece muy importante lo que ha dicho Juan y yo luego lo subrayaría y lo alinearía además con lo que comentó antes Ramón a ver falta una parte muy importante que es el compartir la información es decir digitalizar no significa que yo en vez de enviar un papelito ahí enfrente y tener que ir andando lo envíe por email eso no es digitalización eso es que tengo el mismo problema pero además tengo un ordenador pero no tiene nada que ver con la digitalización es decir cuando exacto exacto es decir cuando por ejemplo nuestra organización se está planteando modernizar y digitalizar los centros de carga aérea de nuestro país bueno eso no significa que cada uno de los suboperadores de toda la cadena de valor de la carga aérea tenga que tener un ordenador significa que haya una plataforma donde hay una información que sea común para todos para que no tenga que ir uno por uno dándole el papelito o a mano o a máquina sino que simplemente al compartir esa información sea todo mucho más rápido mucho más fluido y eso es verdad que en nuestro país por nuestro carácter o por nuestra historia no somos muy dados a compartir esa información porque parece que de esa forma perdemos una ventaja competitiva y es justo todo lo contrario parte del aumento de competitividad pasa por compartir información para hacer más ágiles los procesos y en nuestra cadena de valor en nuestra cadena de suministro donde hay tantas fases es muy importante esa compartición de información bueno totalmente de acuerdo Francisco yo creo que me quedo con esa esa frase parte del aumento de la competitividad pasa por compartir información y en esto yo creo que el Big Data es donde está no nos va a servir de nada la inteligente artificial si el dato no está compartido porque podremos tomar decisiones solo en nuestro área entonces este es quizá uno de los mayores problemas que antes intentaba introducir eso es como aquel que decía que cuando alguien quiere comer solo es que quiere comer más y es que es verdad si efectivamente bueno ya habéis sacado algunas de las cosas es que a lo mejor hay que bajarlo a un terreno muy pedestre pero suponte que tú y yo somos empresas del mismo sector de transporte por carretera o de logística o de distribución urbana y yo pues compartiendo contigo datos consigo que un coste mío que ahora es 6 baje a 5 y sé que el tuyo es 7 y si compartimos los datos también va a bajar a 5 no me interesa a mí me interesa que tú sigas comprando o teniendo un coste de 7 y yo de 6 y no los dos de 5 esa es la realidad entonces eso impide eso es lo que frena sobre todo el compartir datos nosotros en la asociación tenemos ahora mismo un proyecto de un indicador adelantado del transporte por carretera que piensan las empresas de la asociación de que va a ser el mes que viene llevamos tiempo sumando datos y lo vamos a lanzar el principal escollo que he encontrado es asegurarles a todos los que suministran la información que yo no veo ni un solo dato de ellos lo de una universidad que es la que lo ve y a mí solo me da el dato agregado y les tengo que convencer todos los días porque no quieren que nadie sepa si a mí me va a ir mejor o peor el mes que viene porque si lo digo a este a ver quién más lo sabe entonces es lo que intentaba decir antes que esto de hacer los datos big big de verdad y compartirlos pues empieza a ser muy difícil cuando el big data se emplea no solamente para dar un mejor servicio sino para por ejemplo me imagino el lío que debe tener el señor de marketing de una línea aérea para poner los precios de los asientos porque un día te levantas en un avión y dices yo he pagado 25 y nadie más ha pagado 25 en 200 personas cuando eso se utiliza también para medir el comportamiento de los compradores finales o de los intermediarios y variar el precio que le voy a hacer pagar a ese por el servicio que le doy pues también eso hace a la gente que diga pues yo me voy a esconder y empieza a haber gente que empieza a esconderse y a comprarse nokias de los antiguos y a no decir dónde estoy ni si quiero o no quiero ni si mi poder adquisitivo es superior o inferior porque no va a ser que me cobren en el taxi un 10% más de lo que me cobrarían si la tarifa es fija porque yo soy rico porque lo uso mucho mi mujer está embarazada y voy a tiene que dar a luz y coger un taxi urgentemente y me van a cobrar el triple entonces la gente se empieza a esconder luego este tema de utilizar los datos en cooperación masivamente para optimizar pues tiene también su lado oculto y su lado de freno desde el punto de vista de la competencia entre competidores cuanto mejor le vaya a todos mejor para mí porque soy muy grande pero a lo mejor no bueno esto daría para un debate importante y lo abro parece que la tecnología va más rápido que la disponibilidad de las personas a mejorar o sea hay un factor humano y aquí vamos a empezar tocamos si os parece bien este tema al final puede ir la tecnología mucho más rápida está ahí podemos ir a tecnología demand planning sistemas que nos pueden ayudar a predecir la demanda a los que nos gusta el automovilismo cuando Alonso ganaba alguna carrera pues nos madrugábamos y decías ¿cuándo hay que cambiar de rueda? depende de un montón de variables del desgaste de si va a llover no a llover o sea están metiendo un sistema predictivo porque te juegas un mundial es verdad que han hecho una gran inversión pero no deja de ser un montón de datos para tomar una decisión que es un cambio neumático y tienes que ver lo que la competencia está haciendo a cuántos segundos está perdiendo cómo crees que está degradando la rueda pongo este ejemplo para que veáis que hay veces que no se comparten los datos pero están para que cada uno tome las decisiones y hoy en esta mesa hemos tenido la suerte de invitar a distintos modos de pensar por un lado podríamos hablar de compañías de transporte y por otro lado las asociaciones que las representan ¿están las personas preparadas para hacer Big Data? las personas por supuesto las personas son las que están en las compañías lanzo la pregunta ¿cuál es vuestro punto de vista? algunos de los que ya tú lo has dicho entre asociados en el caso de Eulen con tus clientes que subcontratan las personas ¿tenéis acceso a esa información que ayudaría a mejorar el servicio? Juan voy a poner nombres esos Amazon que viven del Black Friday y que luego es un desastre porque ellos han invertido no sé qué para predecir cuántos artículos venden pero tú no sabes con lo que te vas a encontrar pongo estos nombres digo también correos de este auge que a día de hoy y esto sería otro de los puntos que íbamos a tocar sin tocar todavía el transporte ¿están las personas preparadas para acometer este cambio este paradigma que es la gestión de los datos y compartirlos? no son las personas las que no están preparadas no están preparadas las organizaciones es decir me salgo un poco del tema de hoy pero el cambio al entorno y al mundo digital bajo mi punto de vista después de ocho años de experiencia de estar trabajando en esto no se puede hacer con las mismas personas que han estado trabajando en el sector tradicional es decir y si no nos damos cuenta de esos los que estamos arriba pues pues nos daremos cuenta porque el mercado nos pondrá en nuestro sitio aprovecho que estoy en UNIR es fundamental que haya escuelas de formación en el entorno digital la formación que se requiere y que se demanda es muy diferente a la que yo tuve y me pongo como ejemplo y eso es necesario las organizaciones tenemos que ser conscientes que los conocimientos las capacidades y los recursos para acometer esto son diferentes completamente diferentes y mi experiencia personal en las dos empresas de estos últimos ocho años ha sido apostar claramente por formación de equipos ad hoc para este cambio y para este análisis de datos eso no quiere decir que dejes de trabajar con la gente que ha estado en tu estructura cada uno es muy válido y muy capaz en el nivel que debe un escalón hacia arriba le puedes convertir en el más incapaz del mundo cuando uno es más abajo era la persona más valiosa entonces hay que jugar con eso y hay que jugar con ese cambio de cultura en las organizaciones que lo digo como una frase muy bonita pero es que creo en ella el cambio de esto es que el cliente el que compra está en el centro de la ecuación y eso hasta ahora no era así y esto no era así entonces o cambiamos la mentalidad en nuestras organizaciones de una manera cultural y además con formación específica en estos entornos o yo creo que no están las capacidades dentro de las organizaciones para acometer esto con las personas que antes habían es miedo opinión muy personal desde el punto de vista profesional de mi experiencia Ángel Galán y luego Javier y luego Guillermo y luego Francisco vamos a llevar un orden me ha encantado lo que has comentado y poner esto en énfasis en el cambio cultural y en ser capaces de que las organizaciones entendamos que es lo que viene la pregunta era en un correo tiene que ser difícil correos es complicado pero como en el resto de organizaciones yo creo que las personas o en el fondo los humanos lo decía por el tamaño que lo dijo Asier hombre cuanto más grande eres las compañías más grandes más cuestan claro evidentemente es más costoso porque aparte las relaciones una empresa de 300 años fíjate la cantidad de personas de diferentes internamente diferentes segmentos tipologías que tenemos es muy complicado igual que hay personas que están súper avanzadas en algunos campos en otros pues son muy tradicionales que además es porque nuestros clientes en algunos aspectos están súper avanzados y en otros todavía son muy tradicionales porque somos una compañía que es con un espectro muy amplio con esto lo que comentabas por volver a la pregunta estamos preparados estamos preparados pues bueno y yo le voy a dar un cambio a la pregunta es que da igual la respuesta es que el cambio está aquí estamos preparados o no va a dar igual comentaba antes Juan dice oye es que desde una perspectiva tradicional todas estas nuevas tecnologías y la parte del data análisis pues hombre va a ser como una disrupción dentro de las compañías claro y tendremos que ver cómo nos capacitamos porque eso como gestores es nuestra obligación volviendo por ejemplo yo creo que por el dato que ponía a veces que quería comentaros es que las personas solemos sobreestimar lo que es un cambio tecnológico a corto plazo y lo infravaloramos a largo plazo más es posible que dentro de 5 6-7 años podemos estar hablando prácticamente de lo mismo es probable lo que te puedo garantizar es que dentro de 20 esto habrá cambiado y tendremos antes comentábamos con Ramón y hablaba de la necesidad de compartir información claro en las empresas ¿cómo convenzo? yo soy capaz de convencer a las empresas que forman parte de una asociación de que comparten información pues muy claro claro ahora mismo no lo necesitan pero a lo mejor en el segmento de taxi o en el segmento de hoteles donde ha entrado un player nuevo que concretamente ni tiene taxis y en el de hoteles no tiene hoteles ahí la necesidad de compartir información para bajar esos costes es imperiosa claro a lo mejor dentro de 10 años hay un Uber que se dedique al transporte internacional como lo puede haber en el reparto de parquetería o en el reparto de carta ordinaria tenemos que estar preparados para ellos Javier yo un apunte yo creo que esto se encuadra claramente dentro de lo que es la transformación digital y como cualquier transformación pues evidentemente tiene sus periodos digamos más crudos y otros ya donde la adaptación se da en sí misma pero yo quería hacer también porque parece que la transformación digital es lo que más sufre una organización pero sin embargo por ejemplo cualquier gestión energética ahora también tan de moda dentro de cualquier organización lleva asociado igualmente un cambio cultural o sea que el empleado se conciencie que cuando salga de algún sitio apague la luz o algo tan sencillo como terminar la botella de agua y tirarlo en el sitio correspondiente también es un cambio de cultura igualmente tradicionalmente bueno pues las organizaciones pues cualquier cambio cultural cuesta pero yo creo que el tema de la formación y el tema de saber concienciar claramente al empleado es fundamental Guillermo bueno yo creo que existe una brecha formativa digital importante a fecha de hoy y eso es cierto de hecho como diceis ahora con un programa vosotros el programa que he realizado yo de Industria 4.0 IoT ha sido el primero de la promoción por lo tanto es algo que es es algo más incipiente y es así es una realidad cuando realmente hablamos de Big Data Data Analytics y buscas profesionales que conozcan realmente o que sean capaces de realizar algoritmos no hay tantos en el mercado no hay tantas personas que conozcan bien la parte técnica de la inteligencia artificial de la tecnología aditiva de las diferentes tecnologías habilitadas a las que existen perdona Guillermo y además los que están empleados porque además muchas empresas nos llaman sobre todo para aquellos que cursan el máster y no hay posibilidad porque están empleados entonces claro que está ocurriendo algo bastante curioso es decir la tecnología está las empresas quieren porque es una moda o porque es una realidad que existe una transformación digital pero realmente hay una carencia de perfiles profesionales por lo tanto hay muchos proyectos que al final no se desarrollan precisamente por esa carencia o esa brecha formativa digital por lo tanto que existan bueno pues centros como donde yo he realizado el programa o UNIR o las universidades públicas o incluso desde los colegios es decir que exista un plan formativo estructural que permita que las personas conozcan las tecnologías lo antes posible pues es un factor diferencial a día de hoy no existen esos profesionales perdón existen pero son pocos por lo cual digamos que la formación sería a las empresas también es decir que hay un momento en el que hablábamos de son las personas o son las empresas las que están preparadas o no a lo mejor uno de los conceptos es bueno mientras que voy transformando voy formando a estas personas que se van que seguro que se acaban adaptando realmente uno de los objetivos podría ser como además transformar mi compañía a través de la formación en este tipo de efectivamente no solo la búsqueda de talento o de la gestión del talento de nuevo talento sino la transformación de determinados perfiles profesionales dentro de las compañías yo creo que se pueden trabajar las dos líneas perfectamente porque al final la transformación digital nos afecta a todos entonces bueno creo que esa podría ser la línea de trabajo yo por intervenir también en esta línea que tú dices de formación nosotros aquí en UNIR tenemos una visión 360 grados en la que desde estudios avanzados por ejemplo hacemos formación para lo que es la dirección para lo que es negocio para que sepan las oportunidades que conllevan todas estas nuevas tecnologías y luego está la parte de la escuela que es la parte que forma ya la parte más técnica que son los profesionales que se van a integrar luego a trabajar dentro de las organizaciones entonces también es muy importante que todo el área de negocio sea consciente de qué oportunidades ofrece y cómo puede aplicarlo dentro de la organización dentro de la empresa y qué nuevos servicios pueden ofrecer con este tipo de tecnologías simplemente como al final he visto bastantes programas o de lo que empieza a haber ahora claro yo creo que hay que diferenciar precisamente las dos vías la parte más técnica cuando se habla de un programa de Big Data para que hay más técnico perfiles más técnicos que puedan desarrollar el Big Data o más a nivel directivo donde al final tengas una visión global de los modelos de la aplicación de la tecnología en las empresas y son totalmente distintos porque a veces confunde yo creo que en eso estés haciendo una buena labor al final de diferenciar perfiles hacia quién va dirigido para qué y el objetivo que tiene cada uno de los modelos pero es muy importante entendemos nosotros la formación a nivel dirección porque es verdad que tiene que estar desde arriba y se impregne abajo todo el potencial de todas estas nuevas tecnologías intentar conseguir esa gestión del cambio que se tiene que dar de transformación dentro de las compañías no sé si alguien más quería intervenir en esta pregunta que había lanzado de si estábamos preparados o estaban las empresas bueno nosotros lo tenemos experimentado efectivamente lo que sucede en el transporte también sucede en el almacenaje frigorífico evidentemente forman parte de la misma asociación tienen servicios compartidos comparten clientes y están en el mismo mercado con lo cual la participación de datos es compleja nosotros hemos optado por unos solicitar para nuestras estadísticas trimestrales y anuales unos datos muy puros muy ponderados y muy objetivos sin entrar en mucho detalle y garantizando por supuesto la absoluta confidencialidad que es la garantía de una asociación seria si no estaríamos perdidos y bueno no tenemos mal resultado ahora eso sí un trabajo improbo de años y años llevamos más de 10 años con esta historia y al final bueno hemos conseguido que cale no en la totalidad del objeto social de nuestros asociados pero sí en un volumen importante de asociados más del 40% en cubicaje de metros que sí que responden positivamente que no tienen pegas en dar esa información y que lógicamente perciben a su vez unos retornos objetivos en cuanto a dónde estoy dentro del mercado para qué sirve mi servicio y mi producto dentro del mercado y la verdad es que a nivel asociativo esto lo estamos potenciando pero es cierto que hay un problema cultural pienso yo de hecho nuestros partners en Alemania nosotros formamos parte de la asociación europea de logística del frío nuestros partners en Alemania tienen un departamento exclusivo solo de análisis de datos de los frigoríficos asociados a la asociación alemana y estos datos les sacan un jugo tremendo porque no son tan básicos como los nuestros sino que van más enfocados más seccionados por producto por tipología de frigorífico por mecánica por distribución está todo mucho más parcelado y desde luego le sacan más partido pero por algo tenemos que empezar y desde luego lo que está claro es que como bien se ha dicho en la mesa aquí está esta revolución del dato es algo que está ahí y que lo quieres ver o no te va a afectar y mejor que lo veas y si desde las asociaciones somos capaces de aproximar a las empresas a este tipo de información pues estamos haciendo un buen trabajo sin ninguna duda Bueno, yo tengo voy a lanzaros una pregunta a una intervención Francisco, perdón A mí este tema de la economía laboral me apasiona muchísimo lo llevo estudiando muchísimos años nosotros bueno yo además soy portavoz de la COE de Madrid y llevamos tiempo diciendo que existe un gap entre la la oferta formativa y las necesidades formativas de las empresas que sigue sin reducirse y es más con la digitalización lo que está es agrandándose cada vez más y además dramáticamente se está produciendo un gap aún mayor nosotros tenemos en España dos datos que son muy preocupantes el primero es la tasa de abandono escolar que es una de las más altas de toda Europa y en segundo lugar el porcentaje de estudiantes en carreras STEM es decir Science Technology Engineer y Mathematics el porcentaje se está reduciendo año a año cada vez más eso es muy peligroso porque se está produciendo una oferta muy importante de empleos por parte de las empresas relacionadas con temas de nuevas tecnologías que no estamos pudiendo cubrir en este momento hay en España alrededor de 150.000 puestos de trabajo vacantes que o no están cubiertos o nos está costando muchísimo trabajo cubrir y como yo creo que la economía y la formación tiene que estar al servicio de las de las personas yo creo que es un gran reto que tenemos en este momento en nuestro país que desde las desde las autoridades se transmita y se fomente la formación en todos los procesos relacionados con la digitalización y se sensibilice de la importancia que tiene esto y se fomente de la manera de la manera que sea es decir nuestro país no puede permitirse tener una bolsa muy importante de desempleados y por otro lado una bolsa de puestos de trabajo sin cubrir yo creo que eso es además de ineficiente para nuestra economía para nuestras empresas antisocial La primera es en referencia a lo que había comentado Begoña hoy en día simplemente por moda hay muchas empresas que se quieren transformar pero no saben lo que es y no saben lo que quieren hay algunas que piensan que cambiar el correo electrónico es transformarse digitalmente y son ejemplos que estoy viviendo ahora en mi fase de transición y la segunda que es la que me parece más importante en este caso hemos preguntado si la empresa estaba preparada no solo la formación hay empresas que no están preparadas que quieren big data pero no tienen RP que quieren big data pero tienen seis aplicaciones distintas que no son capaces de extraer la información o que les sale carísimo porque tienen tantos sistemas y no me quiero imaginar los sistemas que tienen correos con 300 años puede tener muchísimos entonces oye una pequeñita empresa que se crea el otro día estuve en un foro una empresa comercializadora de electricidad que se habría creado rápidamente y no tenían no tenían deudas del pasado habían creado full digital todo nube etcétera pero cuántas empresas hay que no tienen legacy perdón que sus legacy son tantos tan variados que no pueden explotar datos que el mismo dato está en muchos sistemas que el mismo cliente tiene códigos distintos eso es una remora tremenda muchísimo 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 o tan importante como la formación porque en el momento que entra allí un equipo capacitado pues lo que analiza es que necesita dos años para poner aquello en marcha cuando estamos hablando de que en estos momentos lo que queremos es agilidad queremos cambiar nuestros negocios de una semana para otra como hace Inditex o como hace cualquier empresa entonces si resulta que mi rémora en sistemas de información mi rémora en procesos mi rémora en sistemas de almacenaje mi rémora en tantas cosas eso también es la empresa no no solo la formación entonces la visión que yo tengo de la empresa española es que en muchos casos estamos muy 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 en situación muy precaria en ese tipo de sistemas y en ese tipo de procesos has sacado justo la pregunta que quería a través del chat que nos había llegado y es de Javier Echevarría va unido a justo a lo que acabas de decir ¿cuál es la mayor necesidad tecnológica del sector logístico en relación al proceso de toma de decisiones? es decir ¿qué herramientas se deben tener? claro procesos personas empresas pero ¿qué herramientas podemos que se está utilizando? habéis dicho que antiguamente el abuelo tiraba del papel o el ester pero ¿cuáles son las herramientas que en este momento vosotros conocéis o creéis que en este momento se pueden usar? Guillermo a ver las herramientas de toma de decisiones yo creo que ya existen son los RP los sistemas MES esos sistemas SAP etcétera al final hay determinados sistemas que ya existen lo que lo que se está hablando es de la integración de la tecnología y cómo está aportando datos que se van a introducir en los sistemas que ya existen por lo tanto al final ya existen soluciones es decir de la misma forma que hablamos de inteligencia artificial y ya existen robots desde hace 40 años y ahora hay cobots porque nos metemos en la parte más ilerina ya hay sistemas que te permiten la toma de decisiones ahora lo importante es introducir las nuevas tecnologías habilitadoras para hacer eso un ecosistema un entorno más más rico dentro de o que te permita tomar más decisiones a nivel predictivo etcétera es mi opinión sí por comentario es que creo que si lo que esperas es poner una plataforma tecnológica para que te ocurriera un problema es que probablemente tu problema es mayor de lo que piensas muy buena reflexión claro es que yo creo que no hay una solución tecnológica para esto la solución va encaminada hacia cambio de procesos cambios internos culturales es un tema mucho más global de una compañía si no vale si no vale con poner un RP esto ha sido un mal que ha habido muchas veces pongo el RP da igual la marca puede ser más o menos con sistemas analíticos predictivos el Big Data va justo a esto ya tengo ahí los datos ahora que hago con ellos entonces como parte de la pregunta de Javier no solo es una cuestión de tecnología sino que la toma de decisiones es realmente el core business del Big Data podríamos decir esta reflexión es decir que realmente esa toma de decisiones con toda la tecnología que hay tenerlo bueno Miguel Cruz nos preguntaba como debería prepararse las empresas los profesionales para adaptarnos a estos cambios y como gestionarlo yo creo que es la pregunta que antes hemos contestado con lo cual directamente a unir directamente a unir yo tenía alguna duda ya no la tengo ya no la tengo y bueno aquí hay una parte que ponían y ya entramos en tres aspectos yo tenía apuntado el tema de los drones los vehículos autoconducidos no sé cómo llamarles realmente y él nos pregunta por las impresoras 3D vale entonces también tenía los call centers los chatbots que lo ha sacado Guillermo entonces cómo están a día de hoy por llamarlo así afectando este tipo de tecnologías el corte inglés 75 aniversario dentro de los productos que decía que vendía es aquí tengo una impresora 3D o hace poco escuchaba en la radio a estos de los teléfonos móviles BQ que son innovadores españoles que van a sacar una impresora 3D por 700 euros para que llegue a todas las casas y que ya la tiene ya la ha sacado lo escuché hace un par de meses ya la tienen ahí entonces que una persona de 10-12 años tú ya tienes una ahí ahí perfecto yo sabía que íbamos a aportar esto ese niño que llevamos dentro decía que era para familiarizarnos para poder comprar algo que pudiéramos en nuestra casa imprimir entonces vamos a por ello venga por un orden así es entonces como dice pues sí yo la tengo y además tengo la de BQ mi mujer no me quiso comprar el dron hace un año por navidad porque yo quería un dron pero ella dice que con lo poco que yo salgo que soy más de deportes dentro de casa ¿no? y me compró la me compró la impresora y la verdad es que estoy en ello no es broma estoy investigando porque claro estamos viendo cómo puedes formar lo que es el armazón pero luego tienes que meter la electrónica etcétera con lo cual no varía ¿no? pero el mundo de la impresión 3D es algo realmente apasionante también y es muy curioso ¿no? yo nunca había tocado un sistema CAD y hoy en día tampoco ¿no? en el mundo de la impresión 3D pues todo lo que primero lo que haces es bajarte de repositorio ¿no? igual que cuando te bajas otra serie de cosas pues vas aprovechándote de aquello colaborativo que tiene la gente ¿no? y te vas bajando cosas en primer lugar decir que hay multitud de materiales para imprimir ¿no? el último que me llegó anteayer y me lo trajo una furgoneta creo que era de Radiser precisamente bueno, podía ser de otra manera sí, creo creo que era de Radiser pues es un filamento de madera ¿no? estamos imprimiendo con 3D algo que el acabado es madera y en este caso en concreto pues era un marquito que quería mi mujer ¿no? ¿qué puedes hacer? la semana anterior había hecho también un asa de frigorífico que se le había partido a mi suegro ¿no? y como estoy aburrido pues me voy entreteniendo en esas cosas hoy en día ya hay empresas de zapatillas de deporte que están pues en los puntos de venta tipo de cartón o tipo lo que están fomentando es que vaya la persona de alguna manera la escaneen en 3D el pie ¿no? la planta etcétera y le impriman entiendo que no toda la zapatilla aunque he visto que efectivamente hay empresas que ya están en toda la zapatilla pero en lo que se está trabajando actualmente es en la parte de la planta etcétera para que sea como hacen los run etcétera ¿no? que sea la capacidad de estar entonces todo lo que son transporte de repuestos todo lo que son transporte de piezas eso sí que es algo que puede cambiar porque aquello que tú puedes mandar pues por módem me voy a decir perdón por correo electrónico puedes mandar el fichero y se puede imprimir en distintos materiales ya sea plástico ABS pla madera metal etcétera y filamentos que son metálicos entonces pues todo eso va a tender a desaparecer obviamente ¿no? creo que habían mandado una de estas impresoras a la Estación Espacial Internacional para imprimir repuestos ¿no? si tú puedes imprimir repuestos que ya tienes o puedes ir diseñando todo es un mundo que va a tener muchísimo pero es un mundo que todavía también está muy incipiente incipiente aquí Guillermo vale bueno fijaros que Gartner ya habla de tecnología 4D y todavía la 3D está en formato bastante incipiente yo creo que la gran revolución del 3D principalmente es la la customización adaptación que pueden tener las personas de hacer ellos mismos sus productos lo que pasa es que sigue habiendo todavía una brecha la tecnología está pero sigue habiendo una brecha tanto lo que supone lo que es la parte de la propia legislación ¿no? es decir ¿puedo ir a hacerme piezas de una determinada marca? ¿dónde está el límite? ¿dónde está la legislación en esa parte? y luego también bueno pues la normalización a lo mejor de determinadas tareas que se pudieran realizar pero ya se hacen ya sabes que hay prototipos o proyectos que se hacen casas en 3D etcétera lo que pasa es que es verdad de distintos materiales y luego bueno pues efectivamente lo que tenemos que valorar exactamente si eso puede llegar al uso doméstico y tiene sentido que llegue al uso doméstico aunque ya se vende pero ¿uso doméstico? y para pues a lo mejor para determinadas piezas ¿no? pero yo creo que se tiene que trabajar mucho en la parte de la legislación sobre este tipo de tecnología ¿algún comentario más? aquí drones vehículos guiados ¿no? yo creo que el proyecto que tú decías sea Scania que lo he recordado devuelvo esto que van 3 camiones por ahí por la carretera y se van ¿no? es decir ¿cómo ves esa parte? porque ahí sí que estaríamos tocando esa parte de inteligencia artificial o de toma de decisiones de una máquina en la que el conductor tendrá que ir y hacer otra cosa sin entrar en legislación que yo creo que es otra de las cosas que ha salido en los resumen yo creo que queda claro cómo vamos a dónde estamos ¿no? Sí lo del conductor tiene que ir efectivamente porque el cambio de mentalidad ya no es de las sociedades compañías o de las personas más o menos formadas es que la gente se monta en el metro y como no vaya un conductor que no vale para nada pero como no hay un conductor allí el único barco que se ha estrellado de Costa Crocher en la vida ha sido uno que el capitán tomó el mando ¿no? o sea pero la gente no se va a montar en un avión donde no haya un piloto ni se va a montar en un tren donde no vaya un maquinista y entonces no ver un bueno en Balajas lo hay hay un ascensor horizontal yo antes te montabas en un ascensor y vi un señor allí que te llevaba ¿no? ya nadie espera ver un señor que te con el tiempo nos daremos cuenta de que no hace falta me ha gustado mucho lo de Asir porque me ha quitado un poco yo es que tengo muchos problemas con las impresoras 2D creo que de toda la informática que hay lo que menos me funciona es cuando tengo que escribir un folio siempre le pasa algo y sale mal entonces las 3D no sé qué pasará con las casas cuando las hagan en 3D los camiones en transporte de larga distancia efectivamente pues uno de los componentes que más coste y más coste no solamente por el coste salarial carga social etcétera que tiene un conductor un conductor profesional de larga distancia internacional sino porque la reglamentación es verdaderamente compleja estricta y es muy difícil de gestionar una reglamentación hecha por un legislador que pretende salvaguardar la seguridad vial la seguridad el confort también y la vida laboral del trabajador la competencia equilibrada etcétera a priori cuando luego pasan muchísimas cosas entonces el eliminar esa variable de los tiempos de conducción y descanso del conductor que son muy rígidos y que no hay manera de salvaguardarlo a través de la automatización es una variable que está empujando a que esto sea más y más inminente otra cosa es que no hay conductores no habrá técnicos de big data disponibles pero conductores de camión no hay y la demanda de transporte continúa incrementándose entonces con cada conductor tendremos que ser capaces de llevar más material habrá que hacer camiones más grandes eso impacta negativamente en la seguridad vial y en otra serie de cosas entonces se ha desarrollado un paso intermedio entre la conducción autónoma y ese que es el platooning que decías antes que Scania tiene en Europa y que algunos otros fabricantes tienen en Europa los camiones llevan todo el conductor pero en determinadas circunstancias pueden unirse se comunican los camiones con un jefe de pelotón el conductor del segundo camión o el del tercer camión suelta los mandos y ya es el sistema automático el robot el que dirige ese camión detrás de los otros van a menos van a menos pueden ir a menos de un segundo de distancia incluso menos con lo cual también el efecto aerodinámico de ahorro de combustible es importante habrá que ver efectivamente el tema legislativo de que está haciendo el conductor del segundo camión cuando suelta los mandos que está trabajando está descansando lo que todo es mandar un whatsapp está leyendo la prensa que está haciendo pero esa es otra cosa entonces esto tiene un efecto importante en que con menos se podrá hacer más y con menos combustible se podrá transportar a más distancia etcétera por supuesto como todo tiene que cambiar el entorno alrededor nos podemos imaginar un tren de carretera que decía que una conducción en platún de tres camiones de 16 metros y medio de largo cada uno cuando hay que repostar ¿qué estación de servicio está preparada para que entre semejante longitud de vehículo para poder repostar? ¿dónde podemos si un camión intermedio en la avería? todo esto mientras funciona bien todo es perfecto pero hay que pensar en todas las circunstancias que día a día afectan a la ropa ahí es donde aparecen las nuevas profesiones pensar para solucionar este tipo de cosas exactamente reparto capilar sí, porque te has tocado esta parte reparto capilar drones no hay conductores esto es un detalle importante y es verdad ya no quedan rumanos no estamos yendo hacia allá parece que no reparto capilar ¿cómo está afectando este tema? ya había salido un poquito temas de bit data inteligencia artificial drones es decir ¿dónde vemos? los drones te los dejo para adentro para ver si pueden hacer inventarios esa es la siguiente pero vamos a la parte de cómo puede estar cómo está afectando esta parte del bit data la inteligencia artificial en el reparto domiciliario y sobre todo el boom del e-commerce expertos aquí hay unos pocos así que lo mencionaba al principio la experiencia profesional mía o particular es que está afectando porque está aportando análisis que al final te lleven a reducir tus costes en España la entrega en e-commerce como decía antes hablemos de la compañía que hablemos se mueven en torno del 7-8 entregas exitosas de cada 10 y por tanto esas dos que no entregamos por estar ausente pues hay que buscar soluciones del tipo entrega en punto de conveniencia que conocéis que es la otra opción del delivery en este sector o te lo llevo a tu casa aunque no estás lo cual es por no se aprueba o lo llevo a un punto de conveniencia ¿no? al hilo de esto y al hilo de bit data os invito a que visitéis una página que está en modo de test en Los Ángeles se llama Car Drop que utiliza como punto de conveniencia el vehículo de cada uno de nosotros durante tres meses te geolocalizan perfectamente cuáles son los movimientos de tu coche y si lo pensáis todos dejamos el coche cuando trabajamos en un punto la compañía de reparto lo que hace una vez que está geolocalizado es te pone un dispositivo te abre el maletero te deposita tu compra y lo cierra es decir desde el punto de vista de análisis de big data o de cosas chulas de lo que estábamos hablando aquí hoy en nuestro sector yo creo que la solución va por el punto de conveniencia y yo no digo que los drones no sean una opción al contrario de lo que mucha gente piensa como opinión personal creo que el drone tiene más sentido en la zona rural es decir en aquellas donde el coste que tenemos las compañías logísticas por ir a Torre Perogil en la Sierra de Cazorla y hay que ir porque el que está comprando si no te está incendiando las redes sociales pasará porque surjan compañías que compartamos incluso ese transporte para llegar a ese sitio y si no diremos de medios que nos abaraten esos costes lo veo más ahí que en otros núcleos o en otras aplicaciones y lo comentaba al principio utilización de la información para reducir los costes vía el ejemplo que os he puesto que en nuestro caso es real y que lleva ya funcionando cerca de ocho meses y ese es el análisis de esos no entregados de manera reiterada porque claro quien trabaja y compra y elige su domicilio no le cambias culturalmente que elija un punto de conveniencia y lo que haces es interactuar en vez de con un mail estándar con un mail ad hoc diciéndole que sabemos que ha hecho su compra y si tiene inconveniente en facilitarnos una dirección alternativa para ya no ir a su casa y no tener un ausente en esa línea por lo menos desde Rediser estamos trabajando y creo que esa es la línea Correos yo estoy de acuerdo con lo que está aportando Juan claramente nosotros lo que vemos es que este tipo de tecnologías tan emergentes lo que hacen es mucho ruido evidentemente son algo que que están en boga de todos hablamos de drones oye yo en nuestro Correos Lab tenemos un drone evidentemente y hemos experimentado con él y hacemos temas de innovación trabajamos nosotros también cuando hablamos de Correos Lab pues vemos con startups que pueden estar asociadas para temas logísticos evidentemente trabajamos en esa dirección ahora bien de momento bajando a tierra a día de hoy lo que es el valor del Big Data o de Data Analytics dentro de la cadena de suministros es básicamente conocer mejor a tu cliente ser capaz de prescribirle un producto o cuando llegue si no prescribirle coger ahí datos informacionales y tener la trazabilidad de todo este producto en tu cadena de suministro ir retomando datos y si él necesita información de donde está posicionado pues ser capaz de dárselo en tiempo real y luego pues limitarlo que es la última milla evidentemente cuando llega el producto a la última momento de entrega tener una relación omnicanal con nuestro cliente para decirle oye ¿sabes? ¿dónde estás posicionado? ¿quieres que te lo entreguemos hasta ahora? bueno y tener que reducir pues esa segunda entrega a día de hoy ahí está el coste aparte de la evidentemente la gestión de rutas y me ha venido a la mente en un dato cuando comentabas lo del tema de los drones los camiones siguiéndonos a otros como dato yo no sé a veces dónde sacamos toda esta información o tipo Gartner o Forrester pero comentaban que solamente la reducción de tarifa de consumo energético utilizando Big Data en lo que es en Europa hablan de 100 billones de ahorro o sea yo no sé si eso de datos es real no tengo ni idea la verdad pero yo lo que sí tengo interés es que Correos tiene que estar ahí ¿sabes? porque así como claro porque no es es una ola que no puedes dejar pasar evidentemente Guillermo seguimos este orden vale a ese lado y luego volvemos hacemos una rueda interesante a este aspecto vale en esta parte nosotros al final como empresa de servicios de personas de procesos al final necesitamos la tecnología es decir si hay que integrar un drone o hay que integrar determinados sistemas tecnológicos los integraremos con los socios tecnológicos adecuados donde ya estamos en determinados proyectos al final nuestro objeto es como empresa de servicios simplemente como un apunte dentro de lo que son vehículos automáticos añadir por añadir algo más todo lo que son los AGV que si están transformando precisamente los layout las cadenas de suministro etcétera y esa parte como vehículo automático es decir si es verdad que habrá camiones y coches automáticos pero bueno a día de hoy si es una realidad tecnológica que ya se está utilizando que es precisamente la incorporación de AGV a las cadenas de producción que complementan siguen complementando determinadas tareas con personas por lo tanto seguimos en la línea que al final siguen siendo modelos complementarios y ya está entonces simplemente este apunte la parte de automatización de las AGV y luego en la parte de transporte luego tomaremos los HAT mover millones de paquetes como se hacían manualmente uno a uno a ver dónde va pues las cintas hay muchos procesos de automatización que podrían ver cómo interactúan así alguna aportación a esta parte sabemos que no tienes dron pero que no te traes lo voy a pintar me lo voy a imprimir yo el dron lo veo como una hace 3-4 años cuando trabajaba en Boyacá todavía ya salió aquel no me acuerdo exactamente quién era que decía que el reparto de prensa de suscripciones era un candidato a ser manipulado vía drones yo solo me pregunto una cosa cuántos paquetes caben en una furgoneta y cuántos drones hace falta en el cielo para repartir lo mismo que reparte una furgoneta no lo veo en una ciudad es imposible trasladaríamos un problema del suelo al cielo y estaríamos chocando constantemente etcétera los drones no sé los drones militares estos que te que te que te muestran pues sí son más grandes pero tampoco tienen la capacidad para mover los paquetes que mueve una furgoneta y para mover los paquetes que mueve una furgoneta lo que tendríamos son helicópteros y por tanto pues pierde todo el sentido en el caso de Torre Perogil que es un pueblo que conozco me ha llamado la atención pues bueno quizá quizá bueno pues como algo testimonial pues que llegue un drone con un paquete no serás tú el comprador que usa la red para decir que no ha llegado vivimos un acuerdo hoy mismo pero puede ser familia pues bueno pues quizá algo así pero será más fácil al final tener un heart más cercano o tener algo parecido el drone quitando el único caso real que estoy viendo de que un drone sirva para algo de manera no un equivoca sino sin encontrarle una alternativa similar es un caso que bueno yo lo había leído en prensa hace un par de meses y el otro día hicieron una demostración en el momento al que fui que es un drone que lo que hace es llevar el equipo de cardiovascular de paradas no cardiovascular de reanimación eso es pues sí ahí hay un ejemplo claro oye tú puedes poner drones alrededor de la ciudad alrededor de zonas y transportar algo que probablemente por carretera y que tiene un peso determinado etcétera bien en el tema de la paquetería lo veo lo veo para pensar cuando nos cuentan todo esto de los drones ¿en dónde termina el drone su trabajo? en una entrega vitusí domiciliaria en el cuarto B como entra por la ventana es decir ¿dónde tiene utilidad? ¿dónde termina el trabajo de entrega vitusí de un drone? puede entregar en una vivienda unifamiliar en donde hay un jardín en una comunidad de vecinos y dejarlo allí pero es decir ojo y la justificación de haberlo entregado a aspecto legal el peo de el peo de ahí me gustaría hacer casi porque con el INTA digo porque yo también tenía el concepto de drone como un poco lo que vemos habitualmente y en el INTA tienen unos bicharracos espectaculares o sea sistemas no tripulados que vigilan el estrecho puntos terroristas en cuestión y tal y te aseguro que tienen una capacidad una autonomía pero algo espectacular y me decía la persona de allí del INTA dice Javier olvídate en España el tema de los drones nunca va a funcionar porque se queda con el paquete y con el drone cuando vaya el punto de entrega así que olvídate pero bueno aparte de eso que era un poco más de tipo humorístico yo creo que todavía hay mucho para hacer en ese sentido hay más ruido que hechos reales yo creo que en el sector de la logística y el transporte y los drones sirven en este momento para tres cosas como elemento de marketing todas las empresas tienen su drone seguramente en su página web o en su folleto en segundo lugar para gestión de almacenes que eso sí se está utilizando de forma cada vez más importante es decir en intralogística y como decíais vosotros también para casos aislados es decir para entregar algo determinado en una isla o en una zona rural o en temas médicos de urgencia pero casos casos muy aislados la generalización de los drones yo no lo veo y en España menos aún porque con lo que nos gusta en nuestro país hacer leyes fijaros el campo tan extraordinario que hay para hacer leyes alrededor de los de los drones me parece que la propia legislación frenará cualquier posible cualquier posible desarrollo y respecto respecto a la a las impresoras 3D yo creo que eso va su uso generalizado va más a largo plazo yo a corto plazo sí que me centraría más o subrayaría más el hecho de la industria 4.0 que está suponiendo una deslocalización de las industrias manufactureras que hasta hace poco estaban en Asia y ya por ejemplo y tú lo sabrás mucho mejor que nosotros en moda por ejemplo bueno salvo cosas productos muy commodities ya no es eficiente ya no es competitivo fabricar en Asia ya las fábricas tienen que estar cerca del punto de venta del consumidor final ya las tiradas no son tan largas ya no te puedes permitir hacer una predicción de que el año que viene lo que se va a poner de moda van a ser las camisetas verdes porque caramba como lleguen y se pongan de moda las azules no puedes esperar tres meses hasta traer toda esa producción hasta aquí yo creo además que es una gran oportunidad para reindustrializar Europa y en concreto nuestro país y que la logística aporte también un gran valor añadido y otro aspecto que se me ha ocurrido a raíz de lo que ha dicho Juan estamos hablando de de cómo la logística de transporte se está digitalizando de que estamos poniendo el cliente en el centro del proceso y yo creo que hay otro aspecto también muy importante y es que el cliente también se está digitalizando y no es que nosotros vayamos a poner al cliente en el centro que seguramente es verdad es que el cliente se ha puesto él en el centro es que si no le llega un paquete el día que él quiera a la hora que él quiere y aunque sea un señor que vive en el pueblo más aislado de la provincia de Cuenca tiene acceso a esto te incendia las redes sociales y te tira abajo la marca y eso es muy importante tenerlo en cuenta también interesante esta parte del cliente se está digitalizando y además a mayor velocidad posiblemente que las empresas porque lo que hemos hablado antes el tamaño como núcleo de una empresa pues con miles de empleados pues es más complicado a esa persona que rápidamente se digitaliza y que además espera lo mismo Marcos no sé si en las empresas del frío teniendo en cuenta que hacer un inventario a 40 grados bajo cero oye si lo hace un dron bastante mejor yo no conozco ninguna de nuestras compañías todavía ninguna que haya instalado o que utilice un dron para hacer el inventario sospecho que la razón principal es porque esa temperatura baja a la que hay que hacer el inventario también afecta a la maquinaria del dron y que no es lo mismo trabajar al libre ambiente que en un sitio donde pues hay humidificadores donde hay extractores de aire donde la temperatura es muy muy baja y su eficiencia entiendo yo que probablemente se reduzca lo que sí pero de nuevo ahí fíjate estaríamos y ahí es que ahí discrepo me has tocado hasta ahora estaba siendo bueno en las discrepancias no os dejaba a vosotros pero yo creo que es justo lo contrario yo creo que la tecnología estar a 40 grados lo puede permitir seguro y además puede tener algo que ver y adentro a tu sector con el sector es decir fijaros que aquí estáis empresas de transporte y logística transportistas internacionales empresas que como antes hablábamos antes de entrar no son transportistas son empresas que gestionan frío y que a lo mejor todavía su filosofía es pensar en otras cosas y hablo en esta apertura pero no hay que entre directamente a lo mejor en tu sector si no tienes apertura y si esto realmente también afecta a que las tecnologías no entren puede ser puede ser lo que sí que tengo muy claro es que una cosa es la utilización de drones y otra cosa es la automatización de instalaciones que en ese aspecto sí lo tenemos en ese aspecto sí que somos punteros realmente por ahí va todo lo que es el futuro del almacén eje frigorífico a temperatura controlada y bueno de hecho tenemos el ejemplo de ahora mismo Partner Logistics que es una empresa de capital holandés lo han comprado una empresa norteamericana que tiene como 14 millones de metros cúbicos y 100 instalaciones en Estados Unidos y la ha comprado básicamente porque todas sus instalaciones están automatizadas no entra personal dentro de los almacenes frigoríficos esto que en España todavía es un nivel medio se irá generalizando cada vez irá más cada vez irá y más la idea es que lo que es en la cámara de frío cada vez entre menos trabajadores y se automatice más si además se une la automatización de los vehículos por sistemas de autoconducción probablemente nos encontremos con una revolución a medio plazo sustancial la desaparición de ciertos puestos de trabajo de baja cualificación y la aparición de puestos de trabajo medios y de cualificación importante en donde efectivamente las universidades tecnológicas pueden aportar mucho mucho al servicio en cuanto a drones insisto yo no conozco ninguna ninguna aplicación en cámaras frigoríficas si alguna vez aparece y alguno de nuestros asociados nos lo comenta tú serás el primero en saberlo bienvenido os habéis dado cuenta de que una buena defensa es un buen ataque le da la vuelta he dicho pero si nosotros somos los que más automatizamos ahí está se nota que es un buen secretario general de la asociación bueno tengo una mala noticia y es que solo nos quedan 10 minutos o sea no sé cómo se ha salido otro el tiempo pero vamos camino de las dos horas con lo cual me queda ya la última parte que ya la hemos ido avanzando y ya os tengo que ir dejando para ir cerrando esto tocaba la parte de robots colaborativos toda esta parte hemos hablado y cómo va a afectar los robots y cómo nos van a afectar si van a trabajar con nosotros al lado cómo lo veis en vuestro sector o sea ya nos sustituimos a la persona ponemos el robot y sobre todo ya que nos queda poco tiempo tendencias vale es decir aprovechar esta doble pregunta tocamos los robots un poco por ahí y las tendencias como veis la aplicación del Big Data y de la inteligencia artificial y hacemos la ronda en vuestro entorno en este momento vale entonces si os parece arrancamos por Marcos por el frío industrial nosotros esto está claro que va a más y más partimos desde unos datos muy básicos muy concretos muy específicos muy críticos la automatización desde luego es el camino a recorrer se tardará más se tardará menos costará más costará menos pero por ahí van los tiros sin ningún tipo de dudas el mercado lo impondrá tarde o temprano las compañías que sobrevivan serán las que estén automatizadas en el almacenamiento frigorífico eso seguro esto implicará evidentemente cambios en la estructura sobre todo laboral implicará mejoras en temas de prevención de riesgos laborales optimizará los costes energéticos en principio todos son mejoras mejoras y mejoras inconvenientes el precio los costes todo esto cuesta mucho dinero y nuestras empresas acaban de salir de una situación difícil ahora están mejor sin ningún tipo de dudas pero tienen que capitalizarse y tienen que enfocarse hacia este tipo de estructuras y no hay duda de que los robots aparecerán seguro colaborativos o no colaborativos los no colaborativos ya existen en las cámaras frigoríficas automatizadas no hay oxígeno para evitar incendios no entran las personas y allí trabajan 24 horas al día de forma sistemática los colaborativos quizás en labores más concretas en el picking por ejemplo que es más complicado un robot al uso pues probablemente trabajen junto con personal laboral aquí entramos en el tema de que ya nuestros políticos han puesto encima de la mesa de las cotizaciones sociales de los robots dentro de las instalaciones fabriles bueno es un coste que yo estoy convencido que tarde o temprano se va a implantar eso es algo que suena suena y suena y suena porque el río lleva agua y tarde o temprano las empresas sustituirán es verdad mano de obra laboral por mano de obra autónoma y tendrán que pagar unos costes sociales casi estoy completamente convencido tardará más tardará menos pero vamos a pagarlo es decir los robots pagarán mi pensión quieres decir ¿no? bueno en cierto modo si lo queremos ver positivamente desde luego así es bueno vamos a dejar a Ramón pero ya creo que hay alusiones o sea que esto va a ser interesante solo un segundo para decir que es verdad que es evidente si el almacén es automático y el camión también alguien tendrá que descargarlo ¿no? tendrá que si no llega allí claro pues eso digo que efectivamente le dirá razón ahora falta robots colaborativos o no pero tendrán que hacer la labor de pasar la mercancía desde el vehículo que la transporta al almacén que la almacena si no hay nadie allí pues tendrá que haber un robot Francisco yo no estoy en absoluto de acuerdo con que los robots tengan que pagar impuestos ¿no? las empresas de nuestro sector yo no diría que estén bien yo lo que diría es que han sobrevivido a la crisis han sobrevivido a la crisis con un enorme esfuerzo y justamente cuando salimos de la crisis entramos en una etapa en la que es necesario invertir de forma muy importante para no quedarte atrás con lo cual las empresas no están en su mejor momento desde el punto de vista financiero aunque están haciendo frente a todos los retos que tienen por delante el desarrollo de nuestro sector va por dos por dos vías por un lado por el uso intensivo de nuevas tecnologías y por otro lado por la colaboración entre empresas el uso intensivo de nuevas tecnologías entre ellas robots o lo que se quiera llamar lo que va a producir es dos circunstancias una una mejora de la competitividad y por lo tanto una mejora de las cifras de esa empresa eso significa que esa empresa al tener mejores cifras significa que pagará más impuestos por lo tanto no tiene sentido que se castigue a las empresas por ser más eficientes y más productivas a través del uso intensivo de la inversión en nuevas tecnologías efectivamente efectivamente otra cosa es que dentro de este marco necesitemos una legislación laboral que permite una mayor flexibilidad es decir si nuestro cliente va a ser tan flexible como está demostrando que es necesitamos que toda la cadena de valor también sea flexible entre ellos nuestros recursos humanos y dentro de un marco de cierta seguridad aplicar el concepto del norte de Europa de la flexiseguridad es decir ya no es seguridad en el puesto concreto de trabajo sino en el empleo y a mi juicio son los dos las dos áreas en las que va a avanzar nuestro sector desde el punto de vista de la competitividad nuevas tecnologías y colaboración entre empresas interesante ahí estaría el tema de prevención de riesgos laborales robot persona que entraría me ha gustado esa palabra la voy a tuitear además con el hashtag flexilaboralidad flexiseguridad ah pues mira a mi me ha gustado la de laboralidad se me ha ido la cabeza a otro lado sería la flexilaboralidad de como somos de flexibles laborando ahí me he ido pero bueno apunto y si no me hago luego he contestado con la prevención de riesgos laborales eso es muy interesante porque siempre pongo la misma pregunta es decir si mañana va por ejemplo un coche teledirigido y pasa cruza la calle un niño pequeño por ejemplo y una señora mayor y no es un paso de cebra y el coche lo va a pillar tiene que decidir a quien pilla a quien pilla o a quien no pilla o a quien no exactamente si si este es el debate y de quien es la responsabilidad como decía Ramón hace poco bueno hace unos meses en Estados Unidos en el que claro el tractor que le sale y no le da tiempo a girar entonces habría podido girar la persona o sea esto es pero me ha gustado un debate que habéis dejado para dejarlo es decir cuántas muertes hay ahora a lo mejor resulta que si le dejamos a los robots se bajan lo que pasa es que ¿quién le pone el cascabel a la casa? no hay que para duda mira los robots no ven el whatsapp mientras conducen no se saltan los semáforos en rojo los robots no conducen los robots no se enfadan con el león no beben alcohol no se cansan no se duermen no se distraen son mucho más seguros una ciudad con coches automáticos que con coches conducidos por personas sobre todo por algunas personas que todos vemos todos los días cuando circulamos Javier bueno yo sobre todo me gustaría hablar de tendencia quizás desde la universidad y desde el grupo de investigación de inteligencia artificial y robótica que también tenemos en la universidad pues un poco la labor nuestra casi es ver hacia dónde podemos investigar y qué hay a futuro yo creo que el concepto de automatización ya está superado sí es cierto que luego en el día a día de muchas empresas pues como comentamos la supervivencia prima más que concepto de automatización pero desde un punto de vista tecnológico desde un punto de vista de lo que es la tecnología la automatización está superada actualmente en robótica sobre todo se trabaja en la parte de los sistemas cognitivos es decir que esto que cogemos de los datos más el algoritmo más la toma de decisión la máquina sea capaz de dar respuesta y de dar respuesta inteligente y no sólo eso sino que además pueda cooperar en entornos siempre de seguridad dentro de bueno con otros operarios o en el entorno industrial que sea y la culminación sería en cooperando con otro robot ese sería el escenario perfecto desde un punto de vista digamos más científico yo creo que cada vez hay más prototipos hay diseños y lo que sí cuesta luego es aterrizarlo que llega a la empresa y sobre todo a la PyME no perdamos de vista que en España pues un gran número de empresas son PyME y sus preocupaciones son otras que tener un dispositivo por allí correteando y haciendo labores varias estupendo Juan no sé si ya se ha dicho otra vez ahora no pero vamos a ver veo difícil la automatización la veo difícil porque no hemos hablado aquí hoy mucho de ello pero el sector del e-commerce el B2C el transporte está construido el precio no con coste más margen sino directamente precio y por tanto nos han puesto las organizaciones para que ganemos dinero no lo olvidemos entonces prefiero invertir en un analista de datos que en un robot que para retornar esa inversión tengo que irme a 15 años porque además los convenios propios de las empresas de transporte en España son bajos y por tanto la tasa salarial es baja y por tanto amortizar esas inversiones tan maravillosas hablando de lo que me gustaría pues no son nada fáciles es decir creo que es un mundo absolutamente real además hay una dificultad técnica en el negocio del B2C como sabéis la automatización cuanto más homogéneo es el producto más fácil es de hacerla indudablemente automatizar la fase de picking de un producto como es la funda de un iPhone pero el siguiente producto que viene en el pedido es una silla de diseño es bastante difícil es decir el B2C añade una complejidad a la parte del fulfillment que hemos hablado hoy de ella que es la parte previa al transporte que hace difícil estas automatizaciones y si todos habéis visto los vídeos del más grande en su almacén de San Fernando la parte que tiene automatizada es la del packaging la parte del picking al final bueno en algunos sitios tienen los carros automáticos pero en otros aquí son señores haciendo esos picking manuales ¿no? lo veo difícil desde el punto de vista de que el retorno a la inversión en base a los márgenes que se manejan las compañías hoy por el precio al que se vende el servicio hace muy difícil la automatización entonces ¿qué me gustaría? sí que creciéramos en esa línea porque existen cosas para hacer pero aparte de todos los sortes automáticos que tenemos todas las compañías de distribución y algo de automatización en una fase de packaging tú también conoces bien en lo demás me parece que estamos años luz porque es difícil rentabilizar esas inversiones o esas automatizaciones prefiero invertir en personas prefiero invertir en el conocimiento del que hemos hablado aquí hoy bueno una fórmula creo que haremos una segunda jornada si yo comentar por volver un poco al dato ya que preguntabas cómo iba o cómo iba a ser ¿no? que cuál es la tendencia las tendencias que va a haber volviendo un poquito retomando la parte del Big Data yo creo que la tendencia en la que estamos inversos ahora mismo es ser capaces de llevar el dato end to end en toda la cadena de suministro incluso ya saliendo fuera de la cadena de suministro llevando a todo nuestro negocio y hacerlo sobre todo cada vez más cercanos al tiempo real hacerlo también omnicanal y la parte más nuestra la parte logística yo creo que la entrada de la sensorización y la parte de IoT yo creo que va a ser un potenciador de todo este elemento ¿no? ser capaz de captar cada vez más datos y cada vez más diversos y luego me gustaría decir ahí otra cosilla que yo creo que es interesante que en este momento esa tendencia yo creo que como dos vías está la vía un poco más tradicional que es como una innovación incremental que estamos teniendo que vamos mejorando todos poquito a poquito y luego está la parte disruptiva y yo creo que es muy importante que todas las compañías seamos capaces de igual que ahora mismo en el mercado es más barato que nunca en ningún otro momento histórico emprender ser capaces de dejar el interemprendimiento dentro de nuestras compañías y eso requiere otra vez el cambio cultural y no tener miedo a equivocarnos ser capaces de controlarlo y decir limitar ese error pero dejar experimentar porque si no ese cambio que a lo mejor llegará en su momento que será disruptivo nos llegará y nos llegará desde fuera y nos pasan dos cosas o es que no seremos capaces de adaptarnos o no habremos educado nuestra compañía en la capacidad de con esa experimentación de decir oye cuando llega un cambio soy capaz de copiarlo de manera rápida genial tenemos que ser muy breve pero vamos a ir acabando Guillermo a nivel de tendencias yo creo que ya lo hemos comentado es toda la parte de IoT Internet of Things toda la parte o la tecnología Data Analytics que es lo que bueno y realmente va a impactar y va a cambiar y todo aquello que no lo hemos comentado hoy que es toda la parte de ciberseguridad no hemos puesto en profundidad que es como afecta esos datos que tienes en una industria en una cadena de suministro y la seguridad que tienen que tener para que no haya hackeos que eso sería otro tema reto reto importante yo creo al final yo tampoco estoy muy de acuerdo con esa automatización plena y es una opinión en este caso yo creo que lo que tenemos que buscar son modelos precisamente que integren personas talento conocimiento con tecnología que yo creo que es el principal objetivo evidentemente habrá trabajos que desaparezcan pero yo creo que el objetivo precisamente es esos modelos y ya por último por finalizar desde Eblen lo que estamos precisamente es conociendo la tecnología que existe incorporándola cuando tiene sentido incorporarla cuando nos la pide el cliente y lo que tenemos que buscar es modelos efectivamente donde las personas utilicen esa tecnología para aportar valor porque la tecnología sin valor no tiene sentido genial es cierto cerramos yo creo que es que Marcos se vino arriba cuando le dijimos que estaba en tal y ahí con fuera personas creo que efectivamente las tecnologías de las que hemos estado hablando hoy fundamentalmente IoT Big Data de alguna manera tenemos que ponernos con ellas y conseguir esa parte del pastel de 100 billones creo que has dicho de ahorro en consumo energético en mejora de procesos en un montón de cosas la robotización bueno está ahí irá llegando con distintas cosas pero lo que yo creo que más va a ir y bueno hay muchas empresas que vienen de atrás es la civilización por decirlo así estos señores que tenemos en los almacenes que llevan la pistola de radiofrecuencia la impresora colgada del otro lado las gafas de tipo Google para localizar el almacén el anillo para ir leyendo la muñequera este tipo de cosas que hay muchas empresas que no están funcionando así estamos hablando de un montón de cosas que parece que son del siglo que viene y sin embargo procesos de picking son completamente manuales y se puede meter muchísima más tecnología que está presente desde hace 20 años y los almacenes no están por lo tanto este otro tipo de tecnologías que van unos pasos atrás pues es lo que se tiene que desarrollar y no sé en realidad hace aumentada etcétera pero bueno nos salimos del tiempo vamos a ir cerrando bueno pues nada Begoña no sé si quieres dar algún último coletazo a esto yo solo daros las gracias gracias por estar aquí yo tomo el guante para otro desayuno porque creo que rompemos muchas barreras y es muy importante este diálogo patronal empresas y poner muchos temas de debate encima de la mesa así que yo os emplazo a tener otro desayuno de trabajo para tratar todos estos temas que se han quedado un poco sin profundizar daros a todos las gracias por haber estado con todos nosotros José Luis a ti por tu excelente moderación como siempre y bueno pues yo tomo aguante y lo que haremos es haremos una segunda y entonces utilizaremos alguna metodología para recoger lo que hemos hablado y una parte del trabajo porque yo creo que el problema del Big Data es se habla se habla pero muy pocos después avanzan hoy yo creo que hemos recogido aquí a cierta quizá podríamos haber tenido alguna persona más para dar otro punto de vista pero yo creo que efectivamente agradecer en este caso a las tres asociaciones que han estado aquí con nosotros además representando pues a tres partes del sector totalmente diferentes con visiones diferentes pero al final la misma preocupación que es el servicio al cliente y la rentabilidad de las empresas por supuesto a la universidad que al final pues a través del desarrollo de estos programas formativos tiene que ayudar a formar a estas personas para que lleguen a estas empresas y en el otro lado a los que habéis sido directores y que en este momento estáis en la búsqueda que mejor que formarse en esta para seguir avanzando a Guillermo en la parte de las personas porque era difícil su papel también en la parte de correos de una compañía como se está transformando o Redisert una compañía en la que también se tiene que transformar y que prácticamente entonces creo que ha sido un excelente desayuno y también agradecer a los que están fuera de aquí ayudando a que este desayuno sea perfecto y a los que nos habéis estado viendo pues nada muchísimas gracias y nos vemos pronto muchísimas gracias a todos y quedamos emplazados para el siguiente desayuno de trabajo gracias gracias